¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Buenas noches desde Alicante! Novena de Liga, Liga BBVA, se enfrentan en el José Rico Pérez, Hércules de Alicante y Real Madrid. El líder, el conjunto madrileño que visita a un Hércules que ya ha demostrado esta temporada que sabe enfrentarse a los grandes, casi es su especialidad, si no que se lo pregunten al Barça y al Sevilla, un Hércules décimo tercero con nueve puntos y un Real Madrid asentado en la primera posición con veinte puntos. Gran ambiente, a pesar de que los socios pagan una noche que está amagando con estropearse porque empiezan a caer algunas gotas de lluvia y un partido de los que evidentemente más destacan en esta novena jornada. ¡Buenos, Arabia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El Real Madrid a seguir en la racha que está manteniendo el Liga, una racha ya no solo de victorias sino de goleadas y el Hércules de Alicante intentando hoy, ya que recupera su fisonomía con sus dos hombres arriba, con Aedo Valdés y con David Trezeguet, demostrar que no es una casualidad los resultados obtenidos y que se puede enfrentar a cualquiera. Si lo miráramos fríamente, enfrentándose el equipo más poderoso contra uno de los recién ascendidos, pues se diría que hay un claro favorito, ¿no? Pero los datos que tú has dado, que se los ha ganado el Hércules en los enfrentamientos entre el Barcelona y ante el Sevilla, casi nada, pues hacen que ya la cosa no sea tan fácil a priori para el Madrid, ¿no? Porque enfrente va a tener un equipo muy sólido, muy rocoso, que sabe defender y sabe atacar, que tiene las ideas muy claras y que su entrenador ha vuelto a decir, como dijo antes de ir al Camp Nou, que hoy van a ganar el partido. Es verdad que el Madrid viene de grandes goleadas, es un equipo muy fiable, está jugando francamente bien, es un equipo de defensa muy armado y tiene jugadores excepcionales, pero a priori yo creo que el partido está más igualado de lo que parece. Bueno, pues este partido lo van a vivir en Canal Plus Liga y si ustedes tienen Canal Plus Liga, tienen esa fortuna, han tenido esa elección, pero hay otros que no. Atentos a lo que les tengo que contar porque si conocen Amigos Plus y quieren disfrutar gratis del Barça Real Madrid, es muy fácil, solo tienes que traer un amigo a Digital Plus y los dos ganáis este partido y todos los que se emiten en Canal Plus Liga hasta marzo de 2011. Y si prefieres el iPlus, que no está nada mal, te lo instalamos gratis y te regalamos las primeras mensualidades. Infórmate en la revista en amigosplus.es o en el teléfono 902-255-5551. No esperen más porque el Barça Madrid está al caer, pero antes de ese Barça Madrid hay nada más y nada menos que un Hércules Real Madrid del cual ya tenemos alineaciones totalmente confirmadas. Van asomando ahí ya los suplentes del Real Madrid, también los del Hércules, los futbolistas titulares. Ando ya asomando en ese túnel de vestuarios, ese es el equipo que presenta el Hércules con Calatayú, Cortés, Sergio Rodríguez, Pamarod y Peña. Lesionado a Brown Pan, Abel Aguilar en medio campo junto a Anciago Gómez, Frisler y Tomer. Valdez que estará justo por detrás de David Trecegué, la dupla Franco-Paraguay. A los hombres que son los que hacen los goles, hermano, es de Hércules. Sí, son dos de las grandes incorporaciones, son los jugadores que marcan la diferencia en el aspecto ofensivo. Cuando ya vemos la alineación del Real Madrid, alineación sin sorpresas, Casillas, Ramos, Pepe, Carballo y Marcelo en defensa. Los dos medio centros, Sammy Quedira y Xavi Alonso. Ronaldo abierto a la derecha, Di María abierto a la izquierda, Di María a la derecha, Mesut Ozil como enganche y Gonzalo Higuaín como delantero. Hablábamos de esa dupla de atacantes del Hércules. Sí, decíamos que son los que le han dado el salto coletativo. Yo creo que Nérsel Valdez es jugando como segundo delantero y con mucha movilidad, con la fuerza que tiene. Llegando al espacio es peligrosísimo, Trezeguet encargado más de fijar la defensa. Digamos que es uno de los grandes goleadores europeos de los últimos años. Ahora está ya un poco más mayorcito, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo un jugador de una calidad enorme. Antonio Lamolda, muy buenas noches, ya noche cerrada aquí en Alicante. Los dos equipos ya saludándose y el ambiente bonito, buen ambiente de fútbol. Pues sí, Adolfo, los dos equipos ya se están saludando. En este momento los conjuntos titulares ya están. Como bien has comentado, el Real Madrid no presenta novedades. Hay mucha expectación en el estadio José Rico Pérez. Y como tú también has dicho al principio de esta retransmisión, no se va a llenar completamente el estadio porque los socios pagan. Hoy es día del club y los abonados que tengan la localidad más barata están pagando 35 euros. Esto ha generado cierta polémica en Alicante, pero evidentemente el Real Madrid es el Real Madrid. Y hay un extraordinario ambiente aquí en el José Rico Pérez. Lo único malo es que ha empezado a caer la lluvia. Pero esperemos que sean solo unas gotas, que no nos estropee la noche de fútbol. Y lo que decía Antonio de las entradas, es verdad que no va a ser un lleno absoluto, pero son muy poquitas localidades que no se han vendido y que al final se han quedado en taquilla. Ya está esperando Iker Casillas a que aparezca también el capitán del Hércules de Alicante para realizar el sorteo previo de campos en este partido que va a dirigir Claude Gómez, el colegiado aragones, que va a ser el encargado de evitar este encuentro. En liga el Real Madrid en su último compromiso. Goleó al Racing de Santander el Hércules de Alicante, que no pasó el empate ante el Almería. Hugo, jornada copera entre semana en la cual el Real Madrid no dio la medida o la versión liguera. Real Madrid apagado ante el Real Murcia y el Hércules de Alicante. Empató sin tantos ante el Málaga. Y decías en la previa Manos Arabia que tú tienes bastante claro el porqué esa falta de brillo del Real Madrid en el partido de Copa, o por lo menos uno de los motivos vitales. Sí, para mí un jugador trascendental en este Real Madrid, que nos lo vamos a aprender de carrerilla, porque Mourinho está repitiendo ya la alineación con asiduidad, un hombre fundamental es Xavi Alonso. Xavi Alonso es la primera referencia para sacar la pelota jugada desde atrás, es el encargado de marcar el ritmo y las pautas del partido, si hay que jugar en corto, en largo, hacia la derecha, hacia la izquierda, de enlazar con Osil y con la gente de arriba. Y pues eso, es un jugador, en estos momentos, en este Real Madrid, es un jugador trascendental. El partido va a comenzar en el José Rico Pérez de Alicante, el líder del Real Madrid, 20 puntos, el Hércules décimo tercero, 9 puntos. Es el equipo de Esteban Vigo del Boquerón el que va a poner la pelota en movimiento. Junto al balón están David Trezeguet y Nelson Aedo Valdés del francés y el paraguayo. El colegiado aragones, Claude Gómez, que echa la última mirada al cronómetro y la pelota que en estos momentos comienza a rodar. Pelota que en esta jornada cambia. Es la versión otoño-invierno del esférico de la liga con ese llamativo color amarillo. Juega en la zaga Noé Pamaró del Galo, buscando ya en medio campo el apoyo de Thiago Gómez, el hombre que le sirve absolutamente para todo en este equipo. A Esteban Vigo, recuerden que hoy no está disponible para Esteban Royston Drente, el futbolista cedido por el Real Madrid. A Edo Valdés intentaba el autopase, le vio venir Pepe, se lleva la pelota al brasileño. Consigue recibir el círculo central Mesut Ozil, tenía muy encima a Fritzler. El argentino un trabajador incansable. A lo largo de los 90 minutos en esa medular, Sergio Rodríguez Rodri, pelota al pecho de Pepe, con calidad, con autoridad, bajo el esférico. El envío al lado izquierdo a la posición de Marcelo. Marcelo Manu Saradia que se ha quedado fuera de la convocatoria de la selección brasileña ante ese amistoso entre Brasil y Argentina. Y la verdad es que por momento de forma da la sensación de que está llamando a las puertas de esa posibilidad. Marcelo está creciendo partido a partido. Desde el punto de vista ofensivo siempre han sido un jugador excepcional. Necesitaba ganar en rigor táctico. Cuidado Di María, el balón buscando a Gonzalo Higuaín. Se adelanta a Calatayud que se hace con el esférico. Decíamos de Marcelo que necesitaba ganar en rigor táctico. Lo está consiguiendo. Y luego cada vez se defiende mejor en el mano a mano, recuperando muchos balones. Ya no pierde tanto el sitio, ya no va tanto al suelo, ya no entra tanto a las fintas. Por eso se está haciendo un jugador completísimo. Y desde luego para mí también es una gran sorpresa el hecho de que no esté convocado para la selección brasileña. Saque de banda para el Real Madrid. Juega Marcelo. El toque de primera de Cristiano Ronaldo para el brasileño. Un apoyo en corto de nuevo en Marcelo. Había soltado el esférico Gonzalo Higuaín. Larga la apertura. La apertura de Xavi Alonso. Con el control del intento de caño de Di María. Di María que pierde ante Peña. Interesante va a ser ese duelo. Siempre los jugadores ofensivos que se enfrentan a Peña pasan por un pequeño tormento. Porque es un jugador tremendamente correoso. Metió esa pelota para Thiago. Se ha hecho daño ahí. En la intercepción del esférico Marcelo. Se quedó tocado. Creo que se le fue el tobillo. Aguanta Marcelo. Atención al centro David Cortés. ¡Golazo David Trezeguet! El rebote se queda congelado en el aire. El delantero francés la clava en la escuadra. El partido que arranca. Estamos en el 2 más de 1. Suelta el paraguas para aplaudir. Hércules 1 marca David Trezeguet. Real Madrid 0. Estabas hablando de Peña que recupera una pelota en el lateral. Intenta un cambio de orientación. El Madrid había perdido un poco el sitio. Y luego en la segunda jugada. En el intento de armarse en la línea. Pierden la referencia en las marcas. El centro es buenísimo. Y Trezeguet está donde tiene que estar un delantero. Donde suele estar un goleador. Y luego el remate es genial. Es colocado a la escuadra imparable. Bueno David Trezeguet que es un especialista en hacerle goles al Real Madrid. Lo hizo en la etapa de la lluvia. Además goles con trascendencia. Parece que después de esos dos partidos de sanción. Antonio Lamolda ha venido con ganas renovadas. Y con la puntería muy bien afinada. Sí, sí. Este es el cuarto gol de David Trezeguet. En el partido oficial del Real Madrid. Le marcó 3. En las dos eliminatorias que enfrentaron hace unos años. A la Juventus y al conjunto blanco. Y bueno. Para los aficionados al baloncesto. Hoy había un doble duelo. Alicante-Real Madrid. Y atención. Porque puede ser un augurio para los aficionados al Hércules. Después el meridiano Alicante ha ganado al Real Madrid. Veremos cuál es el resultado de hoy. Pero la afición desde luego ha respondido con una tremenda euforia. Se ha venido abajo el estadio con este tanto de David Trezeguet. Nada más comenzar el partido. Aquí muy cerquita en el centro de tecnificación. Se ha producido ese partido. Eso como decía Antonio. Parece que es buen augurio. Lo entienden así los seguidores del Hércules de Alicante. Pero bueno, yo que esto de los augurios y demás no me lo creo mucho. Me creo más los goles. Y el gol de momento el único del partido lo ha conseguido el equipo de Esteban Vigo. Juega Trezeguet. Ahí consiguió combinar con Abel Aguilar. Recibe Thiago. Thiago hacia el desmarque. E intentaba aunque no podía alcanzar ese balón el jugador del Hércules. Antonio. Nada, pues decir que José Mourinho ya se ha levantado del banquillo. Y ya está, bueno, en fin, mostrando su desaprobación con el juego de este equipo. Y sobre todo con el marcador, con este gol tempranero de David Trezeguet. Los movimientos de Trezeguet y de Valdés. Cambiando las posiciones. Uno fijando la defensa y otro bajando a recibir. En algunos casos hasta incluso los dos. Están complicando un poco las decisiones. Sobre todo de los dos centrales, de Pepe y de Carballo. Y si luego además, desde fuera, sobre todo con Tomer, van a tirar diagonales y buscar la espalda de los centrales. Esos movimientos están generando bastantes dudas en la defensa de Madrid. El balón de banda, la pelota que tocó Aido Valdés para Tomer, para el francés. Jugando los galos en las, bueno, tres. Si contamos a David Trezeguet también en las filas del Hércules. Es Fámaro, Tomer y David Trezeguet. Y hemos visto fugazmente a Florentino Pérez en el palco de este José Rico Pérez. Florentino Pérez que en principio no viajaba con la expedición del Real Madrid. Pero que finalmente ha acompañado al conjunto de José Mourinho junto a Jorge Valdano y Miguel Pardeza. Es Cristiano Ronaldo quien tiene la pelota. El Hércules que no ha salido ni mucho menos a esconderse en su área. Ha salido a sorprender y lo ha conseguido enseguida en el minuto dos. Cristiano, Cristiano que pica el esférico a la frontal. Consigue amortiguar la pelota a Marcelo. Perdió Marcelo, el disparo. Poderosísimo de Xavi Alonso. Pero se le ha marchado muy alto y se pierde en la grada. Seis de juego. Uno cero. Gana el Hércules, gana el conjunto local. Va a sacar Juan Jesús Calatayud. Me estaba fijando ahora en Pepe y Carballo como están continuamente hablándose. Esa movilidad de Valdés y de Trezeguedes les está generando incertidumbre. Entonces tienen que ir fijando las marcas en función de los movimientos de ellos. Pero para eso necesitan la colaboración no solo de los laterales. Pero también de los dos jugadores que están por delante. De Kedira y de Xavi Alonso. Es Paco Peña quien va a jugar el balón. Saque de banda para el Hércules. Tomer no toca. Lo hace Xavi Kedira. Mueve la pelota hacia la posición de Tomer. Pepe. Encuentro ahí. De momento se está disputando en una franja bastante apretada de terreno. El Hércules que manda la defensa muy arriba. Comprime el campo. El Real Madrid que de momento está teniendo incluso dificultades para salir. De su mitad de este rectángulo de juego. Pepe con Sergio Ramos. Sergio Ramos buscando ya ritmo de competición. Olvidada esa lesión que sufriera con la selección española. Recibe Marcelo. Marcelo que toca en corto para Cristiano Ronaldo. Cristiano que fue un mal pase. Intentaba combinar con Sammy Kedira. Robó a Abel Aguilar. Nelson Aido Valdés. Trabajador permanente. Y también hombre de área. Futbolista muy completo en Internacional Paraguayo. Peña y Sergio Ramos. Pierde la pelota el capitán del Hércules. Pero el balón sigue siendo para los alicantinos. Va a sacar el lateral extremeño. Lo hace para Tomer. Tocó el balón en el brazo de Sammy Kedira. Claude Gómez interpreta que no hay mano. El recorte de Sergio Ramos para irse ahí de la presión de Nelson Aido Valdés. Pepe. Está incomodando y mucho el equipo de Esteban Vigo al Real Madrid. No solo el gol. Sino el hecho de que el Real Madrid salga con apuro de su propio campo. No está teniendo la fluidez que desea. José Mourinho a punto de perder Marcelo. Encuentra la pelota en su camino Sammy Kedira. El ex del Stuttgart retrasando para Pepe. Se ordena ya el Hércules atrás. Marcelo. Nueve entre líneas Higuaín. Precisamente hacia él enviaba la pelota Marcelo. Sin problemas en el despeje. Noé Pamarón. El ex del Postmut. Que en segunda no tuvo protagonismo. Pero que en primera es intocable para Esteban Vigo. Rodri. Sergio Rodríguez. Calatayud. Calatayud arriba para que se busque la vida David Trezeguet. Pepe. A punto de robar Trezeguet. Sammy Kedira. Ricardo Carballo. Y el Real Madrid que de forma progresiva empieza a encontrar el balón. Y empieza a tener mejores sensaciones en el partido. Y María. Bonito ahí el detalle. Después de controlar se llevó la pelota de escuela. Pero eso es Paco Peña. Que te da una oportunidad. Pero solo una. Sí. Siempre está con la distancia adecuada. Buen balón de Kedira. Y a nadie esperando en esa zona del área en el Real Madrid. Se llevó la pelota a Cristiano. Cristiano perseguido por David Cortés. El ex del Getafe que cede el saque de lateral. Pierde Marcelo. Había tocado Tiago Gómez. Xavi Alonso con Sergio Ramos. Ángel Di María. El argentino que estuvo a punto de dejarse la pelota atrás. Esteban Vigo que no paga. No para. Y José Mourinho que con las manos en los bolsillos. Antonio está ahí esperando acontecimientos. Sí. Está pensativo. Ha reaccionado con mucha más venencia cuando ha marcado los instantes justo posteriores al gol de David Troseguet. Pero ahí le vemos en esa misma postura. Inmóvil. La mirada fija en el terreno del juego. Y sin moverse. Apenas ha dirigido alguna palabra a uno de sus técnicos. El bordeo Cristiano. Después de la bicicleta al centro. Al segundo palo. Y ahí ha cedido el córner. Tomer. Sí. Pero como decías tú Adolfo. Vemos a Madrid que ya se va adueñando poco a poco de la pelota. Que la está moviendo con velocidad y con amplitud. Vamos a ver el lanzamiento de esquina. Mesut Osil. El balón de Osil. El toque de cabeza hacia la frontal del área pequeña. Nadie fue a buscar. Ese esférico que había dejado Pepe. La idea no era mala del central brasileño. Pero se quedaron ahí parados los futbolistas del Real Madrid. Ha estado ahí rápido para anticiparse Marcelo. Un balón que iba dirigido a Edo Valde. Gana de banda el Hércules. Que ha sorprendido de inicio en su primera llegada en el minuto dos. El tanto de David Treceguet. En el centro. La pelota de Cortés es muy buena. Buenísimo. El remate de Treceguet es de gozar en el cabezazo. Pepe no puede llevarse el balón ante Treceguet. Si lo va a hacer Fritzler. El balón del argentino lo tocó Sergio Ramos. Tomer a punto de escaparse con la pelota Nelson a Edo Valde. Es interesante cómo se complementa entre Treceguet y a Edo Valde. Son dos delanteros muy eficaces, muy diferentes. Pero que sumados le pueden dar mucho al Hércules. Gran balón de Ozil. Esta vez estaban por detrás Gonzalo Higuaín. Y quien despeja la pelota es Rodri. Es verdad que se complementa. Se relaciona muy bien. Y eso está haciendo que la defensa del Madrid se rompa en varias ocasiones, en diferentes ocasiones. Y le genere muchas incertidumbres. Claro, les están obligando a tomar decisiones continuamente. Y en esa toma de decisiones es cuando pueden venir los errores. Hay que detener el juego, Antonio. Segundo balón en el campo. Y ese bote neutral que no disputaron. Los futbolistas del Hércules cedieron la pelota. Los jugadores del Real Madrid, que eran los que disponían del balón en ese momento. El Hércules que quiere jugar lo más fuera, lo más alejado de su área posible. Cristiano, que diga. Esa es la intención, pero poco a poco le va haciendo recular al Real Madrid. Entra fuerte ahí Gonzalo Higuaín. Creo que llegó tarde. Le pide. Tranquilidad. Claude Gómez al delantero argentino por esa falta sobre Tomert. Un poco un peligro. Y ya esconde un poquito la pierna al final. Tomert que además ve venir a Higuaín. Yo no veo a Higuaín hacer nada. Así básicamente se queda parado. La pelota ya estaba afuera cuando ha intentado amortiguarla a Tomert. 13 de la primera parte. 1-0. En el momento cae el líder. Y el Hércules que sigue en esa línea de ser equipo. Difícil para los grandes. Están jugando bastante juntitas las líneas. En Madrid para intentar encontrar espacios. Tienen necesidad de que los delanteros tienen desmarques de ruptura. Llamo Thiago Gómez. Cuidado Thiago Gómez. La pelota para Edo Valdez. Fuera de juego. Fuera de juego de Nelson. Edo Valdez. Estuvo muy rápido en el pase. Thiago Gómez lo vio clarísimo. La opción de jugar esa pelota con el paraguayo. Fuera de juego. Justito. Sí, pero una vez más vemos que la línea defensiva está otra vez rota. Los centrales no están en la misma línea. Incluso están más adelantados que los laterales. Que están habilitando su espalda. Y eso es peligrosísimo. David Cortés. Dejando el balón para Matías. Lionel Frisler. Salve la pelota por la banda. Balón para el Real Madrid. Se lo piensa antes de desplazar el balón hacia la derecha. Xavi Alonso ya tiene el esférico en sus pies. Pepe. Pepe aproximándose al medio campo. Pero se para antes para dejar el balón a Sergio Ramos. Muy bien plantado el Hércules. Y haciéndole al Real Madrid pensar más de una, dos, tres veces en medio campo a la hora de mover el balón. Le está creando ahí dudas al equipo de José Mourinho. Cristiano. Cristiano. Marcelo. De nuevo con Cristiano. Le espera David Cortés. Cristiano y Marcelo. Para ti, para mí. Uno y otro. Jugando una y otra vez. Hasta el final provocar la falta. Se retuerce Antonio la molda de dolor. Cristiano Ronaldo. Sí, sí, le vemos tendido en el terreno de juego. Se le ha acercado Valdez también a un jugador más del Hércules. Y ya parece que se levanta el jugador portugués que, bueno, pedía tarjeta, pedía amonestación a Clos Gómez. Parece que no va a ser así. Y va a poder continuar la gran estrella del Real Madrid. Eso sí, Mourinho no de momento no ha reaccionado ante esta falta a Cristiano Ronaldo. Es un pisotón. Es un pisotón de Tiago Gómez. Un pisotón peligroso. Peligroso. Ahí le pilla de pleno Tiago Gómez a Cristiano Ronaldo. Ha optado Clos Gómez de nuevo por advertir. Atención a la falta Xavi Alonso. Saca de cabeza a Rodi. El rechace lo quiere enganchar Di María en un remate dificilísimo. Le estorbó Peña. Sami Quedira. Quedira con Ángel Di María. Di María que centra. Buen balón de Di María. Pelota de Di María. Estuvo a punto de llegar. Fumándose ahí Ricardo Carballo. Y no sé qué es lo que le está protestando. Yo creo que Cristiano Antonio sigue con lo de la falta anterior a Clos Gómez. Sí, sí. Bueno, también hemos visto incluso a Iker Casillas llamar al árbitro. Esquerciendo de capitán el portero del Real Madrid de la Selección Española. Pero bueno, parece que con el paso de los minutos se moderarán estas protestas. Aunque vemos, no sé, si os fijáis vosotros en vuestra posición, a Cristiano Ronaldo cojear. Se nota bastante resentido de ese último pisotón de Thiago Gómez. Ha repercutido ese golpe en la acción con el futbolista portugués. Que es un buen pisotón, ¿eh? Pisotones de esos ha habido, suele haber incluso hasta fracturas, ¿eh? Otra vez David Cortés, el hombre que subió por la banda y metió el centro. Primero, Ricardo Carballo se quita de en medio, Xavi Alonso, Marcelo hacia la carrera de Di María. Está en la frontal del área, Calatayud. Bueno, pero eso es lo que yo estaba comentando, que necesitaba el Madrid, ¿no? Que los jugadores de arriba, Cristiano, Di María e Higuaín principalmente, de vez en cuando tiraran algún desmarque de ruptura. Para estirar a la defensa y vaciar un poquito más en medio campo y que de esa manera puedan recibir otro compañero en zonas intermedias. Principalmente Ozil, que hasta el momento ha intervenido muy poco. Marcelo. Y el trabajo de Frisler y de Abel Aguilar abarca mucho campo. Thiago Gómez además está tapando la banda y casi se suma a los dos mediocentros en ocasiones. Cristiano que saca todo el repertorio de bicicleta. El balón de Cristiano desvía la pelota. No es Pámarot. Di María, qué bonito ahí el recorte de Di María. Y afirándose en un ladrillo, se marchaba. De Olivier Tomer. Ha provocado la falta. Di María, hay veces que parece antinatural que haga todo con la izquierda cuando hay cosas que la lógica diría que las tiene que hacer con la derecha. Pero tiene una capacidad, una multitud de recursos. Un dominio de esa pierna izquierda que evidentemente compensa las limitaciones que tiene con la derecha. Es que iba hacia el otro lado. Su gesto es antinatural, como te lo dices. Va a lanzar Xavi Alonso. Sintúa en la frontal el Real Madrid a Di María esperando el rechace. Pero ahí está atento entre Zegueti y también a Edo Valdez. El envío de Xavi Alonso. Dos futbolistas por los suelos. Había caído Sergio Ramos. Retrás a Mesut Ozil, que para mí es el gran desaparecido en lo que llevamos de partido en el Real Madrid. El hombre que no ha encontrado el balón y el Real Madrid le está echando de menos. Pepe, Marcelo, saltó con Valdez. Se lleva la pelota en el rechazo. Abel Aguilar, Abel Aguilar hacia Trezegueti. Está habilitado. Corre ahí el galo. Ya tiene la pelota David Trezegueti. Trezegueti mete el centro. Cerrado el balón de Trezegueti. Sergio Ramos a correr. Fíjate cómo acompañaban. Cómo acompañaban hasta cuatro jugadores a zonas de remate. Esto obliga al Madrid a hacer esfuerzos defensivos grandísimos. Dos al borde del área pequeña y otros dos en el área grande. Lanzamiento de esquina para el equipo de Esteban Vigo. El hombre que ha dicho que no está loco. Sabe que pueden ganar al Real Madrid. Remate de cabeza forzado con problemas. De Noé Pamarón. La pelota que no salió porque le impidió a Edo Valdez. Fritzler. Fritzler ahí. De argentino a argentino. Hizo que el balón rebotara. En Ángel Di María y saque de banda. Van a jugar Peña. Valdez. Valdez con habilidad ante Sergio Ramos. No es la velocidad una de las armas de Nelson Aido Valdez. Pero sí sabe utilizar muy bien su cuerpo. Ahí estuvo a punto de escaparse del lateral del Real Madrid. El mismo Sergio Ramos que ahora topó con Aido Valdez. Ha picado falta de saque en el saque de banda Paco Peña. Sí, porque parecía que había habido un empujón de Sergio Ramos sobre Aido Valdez. Pero la infracción previa es lo que había indicado Clos Gómez. Tomer. Muy más agresivo que tira. Metiendo la pierna, golpeando el largo. El pamarón para su portero, para Calatayud. Muy malo de antes. Ese hombre que ahora mismo va a presionar a Calatayud, Mesut Ozil. Creo que el exceso de tráfico que hay en ese mediocampo. La presencia de Frisler Aguilar, la ayuda de Tiago Gómez. Incluso la de Aido Valdez que también se sacrifica. Están anulando. De momento la presencia de Mesut Ozil cuando hay fuera de juego. Muy dudoso. Estaba justo en línea con mi posición. Es el momento en el que Carballo echa el pie adelante. No hay fuera de juego. Arranca en línea David Trezeguet. Sí, decía que Ozil. Claro, es el mayor que más problemas tiene cuando hay, como dices, tanto tráfico. Es el jugador que juega ahí en esa zona intermedia. Por eso yo hablaba de la necesidad que tiene el Madrid. Pero no ya solo para que Ozil intervenga más. Sino para que el Madrid también tenga más variantes y más opciones combinativas. Los desmarques en profundidad de algunos de los delanteros. Higuaín, Cristiano, después de un robo de Ozil y un error de Frisler. Disparo de María. El primer remate entre los tres palos. Es la primera llegada que obliga a intervenir a Calatayud. Lo que eso ya dice mucho del trabajo del Hércules en estos primeros 21 minutos. Ha hecho un gol y ha conseguido frenar una potencia goleadora como es el Real Madrid. 22 goles a favor en lo que llevamos de liga. Tan solo cuatro goles en contra, que ha sido una de las principales aportaciones que ha hecho de momento José Mourinho en este equipo. Ha conseguido que el Real Madrid defensivamente, hablando, sea toda una garantía. Va a sacar el Hércules. Peña estaba ahí más atento que apareciera el balón desde la grava. Le entregó otro el cuarto colegiado. Saca Paco Peña. Tomert. Tomert. Utilizando ahí su corpachón para proteger. Luego el centro no llega entre Ceguer. Fritzler. Abel Aguilar pierde el Internacional Colombiano. Juega Xavi Alonso. Taconazo de Cristiano. Devolución de Marcelo también de primeras para Xavi Alonso. Gran balón el que ha metido ahora para Gonzalo Higuaín. Tienen mucha decisión los futbolistas del Hércules. Cuando llegan, llegan ahí al máximo de revoluciones como hizo Rodri. Sergio Ramos. Ricardo Carballo. Carballo hacia Marcelo. Esa pelota de Marcelo. La cortó Pavaro. Disparo. Cristiano rechace. Ha sacado Calatayú del remote del Higuaín. Qué poco necesita Cristiano Ronaldo para armar la pierna. Disparo marca de la casa con un efecto y una fuerza enviabladas. Calatayú reacciona y también lo hizo en el rechace. Segundo intento. Ahora Cristiano ha sacado la versión un poco más egoísta y el mismo Antonio se disculpaba. Sí, sí. Bueno, y además también ha sido fuertemente abucheado por el público de José Rico Pérez en este segundo intento. Y Gonzalo Higuaín que se sigue. Lo hemos visto durante un ratito hacer gestos de, bueno, lamentando esa gran ocasión que ha dispuesto el Real Madrid. Vamos a ver si no tiene que lamentarla por si el resultado continúa siendo desfavorable al equipo blanco. Ha estado muy rápido bajo los palos Calatayú. Ha recordado en parte la oportunidad que tuvo el Real Madrid en Copa ante el Real Murcia. Esa fue en un lanzamiento directo de falta con un rechace que le cayó a Pedro León. En este caso con el portero del Real Murcia estuvo espléndido. Bueno, ese es un trabajo que se hace habitualmente con los porteros, ¿no? Una más de Cristiano. Esta vez en el centro a Higuaín. Calatayú. Se suele hacer incluso con dos balones. Y bueno, pues vemos cómo el trabajo surte efecto. Funciones casi instintivas de reacción rápida, ¿no? Caer a un lado y estar dispuesto para llegar al otro. Hay que los músculos abdominales tiren de uno a toda velocidad para salir como un muelle. Muy buena oportunidad para el Real Madrid, la mejor del partido. Bueno, Casillas. Hércules se toma pequeños respiros, pero automáticamente se va arriba adelantando líneas. Rodri. Peña hacia Frisler. Lex de Lanús. Mira, ahora el que ha hecho el desmarque en profundidad ha sido posible. Diago Gómez que mete muy forzado. El centro puede llegar. Tomer. Tomer atrás. El rebote de la cabeza. El boca de gol. Trezeguet Casillas en dos tiempos. Se confió la defensa del Real Madrid. Llegó Tomer. Tiene que recuperar Tomer la posición. Y frente al avance de David y María. Tomer está haciendo unos esfuerzos brutales, ¿eh? Sí, sí, todos los hombres de banda que ha puesto Esteban Vigo en el centro del campo. Tanto Tomer como Tiago Méndez están pegando una paliza en lo poco que llevamos de partido. Tiago no es teóricamente un hombre puro de banda, pero sí es un futbolista muy disciplinado, muy sacrificado. Otra buena oportunidad para el Hércules. Otra vez David Trezeguet haciendo lo que ha hecho toda su vida. Rematar balones. Eso sabe hacerlo muy bien. Ahí ya se quita a los defensores de encima. Tomer le mete un gran centro. Y es Casillas quien impide el tanto del Hércules. Fíjate que bien Comer y llegando desde el lado contrario. Y luego el balón le sale un poco bajo. Ángel Di María, Pámaros de cabeza. Sami Quedira gana el salto a Edo Valdez. Sergio Ramos con Di María. Estaba pidiendo Sil, pero bordeaba el fuera de juego. De ahí que Di María busque el centro al área. Se quedan dudando algunos futbolistas del Hércules. Cristiano al suelo, Pámaros. Cristiano a la media vuelta con la zurda. Y ahora sí que se enfada Gonzalo Higuaín. Porque el disparo de Cristiano era muy forzado. Fíjate, yo pensaba que Cristiano iba a amagar el control hacia adelante para dejarla seguir un poco. Y luego incluso ahí, y luego incluso poder dársela a Higuaín un poquito de cara. Que es lo que este le pide. Lo que pasa es que el Hércules está también votando y está muy alto. No era fácil. Ha sido falta de Sergio Ramos. Se ha apoyado en el hombro de Tomert. Se ha señalado el árbitro Clos Gómez. Ahora el banquillo José Mourinho. Esperando que haya algún acontecimiento favorable para sus intereses. Pero de momento no es así. Ha habido oportunidades para el Real Madrid. No aprovechadas. Pero el Hércules también está teniendo las suyas. En absoluto está siendo conservador el equipo de Esteban Vigo. Trezeguet que metía la pelota al área. Al suelo. Cae Tomert. No hay un contacto con Sergio Ramos. No ha señalado nada a Clos Gómez. Que además se ha dirigido rápidamente al jugador francés para que se levantase. No parecía que hubiera nada. No parecía Tomert que arranca el sitio 5 recta en el centro de Trezeguet. Pero no se lo piensan absolutamente nada. Los jugadores del Hércules que llegan por fuera. Ya bien sean los laterales. Como en el gol David Cortés. Como los dos de arriba. Tanto Thiago Gómez como Tomert. Saben que allí hay gente siempre. Están Trezeguet. Y Valdés. Y el del lado contrario. Ricardo Carballo. Marcelo. El momento sorprendiendo el Hércules al Real Madrid. Cristiano. Cristiano que absorbe gran parte del juego. Ataque del Real Madrid como es habitual. Intenta ahí el taconazo de lujo para Marcelo. Pero donde sale ahí la combinación a los futbolistas del conjunto blanco. Xavi Alonso finalmente quien cede el saque de banda. Va a jugar David Cortés. Vida a Edo Maldés. Vida la dejada ahí con el pecho para Thiago Gómez. Regresa al paraguayo. El internacional que se enfrenta en España en el campeonato del mundo. Pepe. Pepe se hace un lío. Le hace un regalo a Thiago Gómez en el área. Había dos hombres del Hércules. Isabel Aguilar. Sobre la espalda de Pepe. Está llegando en oleadas el Hércules. Temer y Sergio Ramos. No se equivocan a Temer. Estuvo ahí un tanto apático. Y Sergio Ramos. Rápido se fue a sacar de banda. Temer es que había subido la banda a toda velocidad. Estaba completamente desmarcado. Y le ha costado recuperar. Por eso le ha ganado fácilmente el balón en esa pugna Sergio Ramos. Está claro que los esfuerzos se pagan. Sobre todo cuando son tan continuados. No tiene tiempo para la recuperación. El futbolista francés. El ex del estado Rennes. Marot. Logra impedir. Decía que había logrado impedir el saque de esquina. El asistente de la corner. Al final sacará el Real Madrid. Lo va a hacer Xavi Alonso. Casi media hora de partido. 0-0 gana el Hércules. El corner para el conjunto de José Mourinho. Pepe tiene sus más y sus menos. Cuando ve para Marot. El envío lo saca Calatayú con el puño derecho. Va a jugar Ángel Di María. Ozil. El sud Ozil Di María. Di María que ya tiene la pelota pegadita. Su pierna buena a la izquierda. Centro Di María. De cabeza Frisler. Xavi Alonso Bote. Pronto. ¡Qué gran disparo! ¡Qué bonita ejecución de Xavi Alonso por encima del larguero! Pero no la ha llegado a coger bien del todo porque le ha pillado un poquito alejada la pelota en el golpeo. Ahí tiene que ver si la pierna de apoyo está demasiado alejada de la de golpeo. Por eso la pega un poco de abajo hacia arriba. En cualquier caso era un golpeo francamente difícil. Lo ha intentado en un par de ocasiones en el partido desde lejos. Xavi Alonso también probó. Cristiano buscando recursos. El Real Madrid se está viendo exigido. ¿Y de qué manera? Por el Hércules de Alicante. Un recién ascendido. El Real Madrid por otra parte. Antonio Lamolda que en Liga nunca ha perdido aquí. Sí, sí. Esta es su vigésima visita. Y el Real Madrid tiene un balance verdaderamente impresionante en Enrico Pérez. 15 victorias y solo 4 empates. De momento si esto terminase así sería un resultado histórico. Señor. Es algo que no ha ocurrido nunca. El Real Madrid siempre se ha encontrado a gusto en este recinto en sus visitas al Hércules. Bueno, si hacen memoria y esa mucho más cercana se enfrentaron también. Partido amistoso previo al arranque de competición. Victoria para el Real Madrid. 1-3. Y dos goles del hoy en el lujo del huracán Karim Benzema. En ese partido entre el Hércules y el Real Madrid en pretemporada. Sacó Peña. Valdés. Valdés. Se gira. Y consigue meter esa pelota para Comert. Que está metido también en posición de fuera de juego. Vuelve Olivier Tomert. Ha conseguido Esteban Vigo. Y la ausencia de Drenthe. Drenthe que está siendo un fijo para Esteban Vigo desde que arrancó la temporada. No se esté notando en absoluto. De los hombres que ha elegido para este partido. Estén rindiendo al 200%. Implicación, ¿no? Mucho compromiso. Hombre, el estímulo de jugar contra el líder, de jugar contra el Real Madrid es enorme. Y si además ves que nada más empezar el partido, aciertas, te pones por delante, pues eso te da todavía muchas más fuerzas y más capacidad de sufrimiento. No logró conectar con ninguno de sus compañeros. Ahí Cristiano y Abel Aguilar al final. Evitó el peligro para el Hércules. Ricardo Carballo, Xavi Alonso. Alonso con Marcelo. Está intentando darle profundidad a esa banda izquierda. Carballo. Carballo. Le pide algo de movimiento, alguna alternativa más, que no sea de Marcelo en la banda, pero ha insistido con él. Cristiano, Marcelo. Coleta por el exterior, fuera de juego, Gonzalo Iguay. Estaba metido en fuera de juego el Internacional Argentino. El tiempo corre y decíamos antes, el Real Madrid había adquirido más dominio del partido, pero visto lo visto y visto cómo sale el Hércules, es un dominio un tanto engañoso. Un dominio peligroso también para el Real Madrid. Sí, porque de momento, sobre todo, las llegadas con esfuerzos muy grandes de los hombres de fuera, especialmente de Tomer, y acompañando a Valdez y a Trezeguet, está obligando a Madrid a hacer esfuerzos defensivos muy importantes. Y gran balón de Osil, Cristiano en el área, Cristiano que quería dejar para Iguay. Pero, mira, en este caso, en este caso lo mejor hubiera sido finalizar él con un golpeo porque Iguay llegaba muy tarde. Pero, mira, buscó ser generoso. Ese es el juego anterior que veía en el levantado de Iguay, pero en la jugada acabamos de ver, intentó ser generosa y el portugués buscó una portería. Balanzar, Xabi Alonso. Pelota del de Tolosa, la despeja bien de cabeza Tomert. Mesut Ozil. Pepe. Pepe, casi se ve sorprendido de que nadie vaya ahí a presionarle. Sami Khedira, Khedira intentaba sorprender, por abajo, con un balón hacia Mesut Ozil. Fíjate cómo están trabajando ahí, Valdez, ahí recuperando el sitio desde la banda hacia el centro de, hacia su área. Y el único un poquito relevado de ese esfuerzo es David Terceguet. Valdez sabe que tiene que ser uno más de medio campo a la hora de defender. Cristiano, pelota que recibe Ozil. Devuelve a Cristiano. Cristiano que toca con amuros para Marcelo. Pero es que Marcelo estaba demasiado pronto arriba y demasiado cerrado. Ahí la solución que necesitaba su equipo era él con Marcelo por fuera. Yo creo que es de las cosas que todavía tiene que ir mejorando Marcelo. Cómo se incorpora al ataque. Por qué línea se incorpora. Cuando el equipo le necesita una diagonal por dentro y cuando le necesita que él juegue más abierto en la banda. Llegamos hacia Xavi Alonso. Marcelo. Permanente su aportación ofensiva, como dice Manu Sarabia. Todavía quizá con algún problema para equilibrarla del todo. Combinación para él con Cristiano. Muy bien, el cruce fue para Marón. Está muy atrás el Hércules. Le cuesta un poquito salir. También empieza a pesar el trabajo de una media hora intensísima de partido. Como decíamos anteriormente, el equipo de Esteban Vigo de vez en cuando se toma un pequeño respiro. Le está sirviendo para mantenerse a flote ante un líder de la competición como es el Real Madrid. Conert de Iguay. Conert, Peña. El Sonaedo Valdés. Pepe está por delante. Un mal bote y algo de precipitación. Así que Pepe no golpea bien la pelota. Pepe no golpea bien la pelota. Los líneos del Hércules están tan juntas que si no hay un control perfecto, si a nada que se le vaya la pelota a cualquier jugador de Madrid, tiene enseguida otro del Hércules que le dirle el balón. La afición del Hércules, Antonio, que se lo está pasando en grande. No, desde luego, pocos podían igual pensar ponerse tan pronto por delante. Sobre todo están disfrutando con su equipo. Sobre todo cuando hay un momento muerto es cuando aplauden. Ahora va a volver a poner el balón en juego Paco Peña, otro de los destacados. Un auténtico torbellino por la banda izquierda. Juega Abel Aguilar. Había caído Tomer, pelota a la frontal, a Evo Valdés. Toca la pelota en Pepe, se va a ir el balón a córner. Se lamentaba Abel Aguilar porque yo creo que quería que estaba fuera de juego. No ha ido a ese balón desviado por el disparo de Valdés que se lo recriminaba a su compañero. ¿Por qué no ha sido así el rechace? Bueno, pues ahora se saludan y vamos a ver qué es lo que ocurre en el córner de Adolfo. Va a lanzar Tiago Gómez, es el portugués, el hombre que rescató este ombligo del fútbol rumano. Estaba en el este agua. Es un buen futbolista, era un buen hombre de equipo. Tiago Gómez que la pasada temporada ya brillara en la categoría de plata. El envío de Tiago Gómez, no iba a llegar Carballo, la pelota iba demasiado abierta. David Cortés. Cortés que se hizo ahí poner un centro blandito hacia el interior del área, pero se le escapó por encima de la portería de Iker Casillas. Yo creo que era una estrategia preparada, sí, ¿eh? Para que no sé si han conseguido vaciar el segundo palo todo lo que Esteban hubiera deseado. Sobre todo hoy Carballo ha estado muy atento para salir a tapar. A veces ciego Cristiano, pero no puede llegar Xavi Alonso. David Cortés, Fritzler. Fritzler que sigue avanzando, no le presiona a Higuaín, que se queda a mitad de camino. Eso lo aprovechó Fritzler, centro Tiago Gómez, no llega a 13. Tomer en segunda oleada, el rebote Valdez. Está sorprendiendo una y otra vez el Hércules porque llega por las dos bandas. Hay un hombre que la pone desde un lado y el del contrario siempre aparece, en este caso Tomer. Y el de Madrid nunca lee esa alternativa. Es como tiene que ser, el centrocampista del lado contrario tiene que acompañar y tiene que llegar. Pero el Madrid otra vez más ha vuelto a tener problemas de una mala decisión. Y eso vuelve a haber una descompensación. Carballo ha seguido demasiado la marca y el centro se ha vaciado mucho. Aplica la ventaja Clor Gómez, el disparo es de Marcelo y se marcha muy desviado. Había caído Cristiano. Clor Gómez estaba cerca de la jugada, decidió dejar seguir. El balón que va a ser para los alicantinos cuando hay ahora futbolista del Hércules tocado en el área. Y de momento Mourinho, Antonio opta por la flema, por la tranquilidad, por estar ahí pausado y esperando a que llegue el descanso para decir lo que tenga que decir. Sí, sí, de hecho desde hace varios minutos no le hemos visto salir del banquillo. Al que sí le hemos visto moverse, de hecho hace como unos cinco minutos, le veíamos hablando con el cuarto árbitro al delegado del Real Madrid, Pachendo. Pero, como decías, José Mourinho hace bastante que no se le ve fuera de su posición en el banquillo. Sergio Ramos metió ese balón arriba hacia Higuaín. Rodri, cinco para el final de este primer periodo, sigue marcando las diferencias el tanto logramos por David Trezeguet. El quinto que logra el Liga del Galo, intercepción de Nelson Aégo Valdez. Diango Gómez, Noepo Amarot. Amarot busca a su compatriota, a Olivier Tomer. Tomer con Abel Aguilar, el internacional colombiano tira un sombrerito a Aégo Valdez. Aégo Valdez, Tomer, Tomer que está haciendo un roto a la zona del Madrid, recorta, Tomer. Aparece Carballo. Finalmente el balón de Xavi Alonso le complica a Sergio Ramos. Autopasa en el Xanaedo Valdez, pelota que se va a marchar finalmente a saque de portería, Antonio. Sí, parece protesta enérgicamente al jugador paraguayo. Creo que esta vez sin razón, aunque pedía falta una vez, lo señaló la falta, que los Gómez sí fue el último jugador que tocó. Pero lo que sí hay que decir es que a Royston Drenthe no se le ha echado de menos de momento. El planteamiento de Esteban Ibigigo con Tomer y con Paco Peña por la banda izquierda está resultando muy eficaz. Y está haciendo mucho daño al Real Madrid a las contras. Tomer está haciendo un partido completísimo y Aégo Valdez sigue demostrando que es un jugador que, teniéndole comprometido, metido en el ritmo del grupo, es un jugador muy valioso. Marcelo por abajo. ¿Cómo pasa Frisle? Quizás se confió en exceso. Luego ha tenido menos contemplación en Rodri. Tomer lo que está haciendo es generarle muchas dudas y muchos problemas a Esteban Ibigio para el próximo partido. Pero esas son las dudas que le gustan seguro a Esteban. Pelota que saca Calatayud. En espeque del cancerbero del Hércules a Edo Valdez. La cinta ahí con el cuerpo de Pepe para luego ya asegurarse que tenía la pelota. Eso sí, Tomer de vez en cuando hace gestos más que evidentes de estar muy, muy fatigado. Hace un par de minutos ha perdido unas botellas de agua y ha estado bebiendo junto al banquillo de su equipo, Adolfo. Pues como se le ha visto ahora a Valdez también en esta última acción, también llegar muy justito. Están haciendo un esfuerzo descomunal. Todos los jugadores del Hércules, lo que pasa es que a algunos se les ve más porque están en acciones defensivas y luego llegan a las ofensivas. Pero Frisler ahí está siendo un aguilar. Están barriendo. Le da una mano, vaya bronca, vaya bronca, Cristiano Sergio Ramos por la última pelota que ha perdido el portugués. Sergio Ramos le miró, Cristiano le dijo que esperaba un delmarque que no había visto y estaban a gritos entre ambos. Juega Di María con Sergio Ramos, se va al ataque, ahí el lateral. Cristiano retrasando para Kedira. Kedira ahora sí busca la banda, Di María, Di María que opta por centrar. Vamos a ver quién se hace con ese balón, lo hace Frisler. Kedira, Sammy Kedira, 43 de partido, primera parte. El Real Madrid quiere y no puede. El Hércules entero y aguantando el tipo. Perder Nelson Aido Valdés, después de que me tira la pierna Pepe, pero el balón es para el conjunto madrileño. Y Abel Aguilar y Frisler, no sé quién habrá probado más balones de los dos. Plantado en el campo Esteban Vigo, un equipo que está equilibradísimo. Aunque rindiendo a este nivel, pues no sé, puede ser incluso ambicioso en esta liga. Al menos la imagen de hoy, al igual de la que vimos ante el FC Barcelona, está siendo excelente. Y no Frisler, tiene cierto que en aquel partido el planteamiento fue más conservador. Pero defensivamente hablando impecable de lo que es Esteban Vigo. Kedira. Xavi Alonso, Sergio Ramos. Envía la pelota al área Ramos. Por ahí de momento Rodri y Noe Pamarot. Están inconmensurables. Lo de la pelota Di María. Di María que se ve obligado a retrasar. No encuentran fisuras por ese lateral Ángel Di María. A ver, que tiene técnica y habilidad, pero que no ha conseguido marcharse ni una sola vez por esa banda. Xavi Alonso. Marcelo. Marcelo que ahí con un toque se quitó al defensor. Disparo ajustadísimo de Marcelo. Ahí lo ha hecho. Un solo toque dejó fuera ahí de combate. A David Cortés. Luego el disparo se ha marchado fuera. Es un buen control, un cambio de ritmo. Un golpeo con la puntera como recurso para no darle tiempo a los defensas a llegar. Madrid tiene que jugar con el tremendo esfuerzo que están haciendo los jugadores del Hércules para desplegar, para replegarse, para salir, para bascular. Un minuto de descuento, Adolfo Mano. Y tiene que ir desgastándole en la medida de lo posible. Para ello necesita mover la pelota con fluidez y con velocidad de un lado para otro. Medida Xavi Alonso. Uno de tiempo extra. Es lo que al final ha añadido Clos Gómez. Marcelo y Cristiano. Cristiano deja pasar. Sabe que en velocidad tiene ventaja ante Cortés. Qué bueno el recorte, pero casi se va al suelo. Sigue Cristiano. Es el socio ideal, el hombre que se sacrifica siempre para ayudar al compañero. Amado Marcelo. Sigue Marcelo con la derecha el más difícil. Orienta hacia la izquierda. Cucharita para levantarse a Gonzalo Higuaín. No llega ahí. El pipa saque de portería. Bueno, pero era el pase. Era lo único que se podía hacer. Ya los jugadores del Madrid en el aspecto ofensivo se habían ido muy adelante. La defensa del Hércules se había parado y había fijado bien. Y la única solución que tenía Marcelo era intentar la poner por arriba. La ha salido un poquito larga, pero a mí me parece que era correcta la decisión. Ahora sí que es un clamor el rico Pérez que está celebrando la victoria parcial de su equipo del Hércules de Alicante. Al descanso 1-0 el tanto de David Trezeguet. Y bueno, sensaciones mixtas, ¿no? Según se retiran los futbolistas, Antonio. Pues sí, veremos qué es lo que se hace en la segunda parte. Pero yo creo que tanto Esteban Vigo como sus jugadores deben estar muy satisfechos. Y se va Cristiano Ronaldo. No sé si lo podemos ver en imagen, protestando a Klos Gómez. No sé si todavía estará pensando en aquel pisotón que le dio Thiago al principio de partido. Pero se va con un evidente gesto de desaprobación y contrariedad del crack portugués. Conversando con Klos Gómez de forma animada. Bueno, primera parte Manosarabia con un Real Madrid que ha apuntado algunas de sus virtudes. Pero quizá las mejores son las que ha conseguido bloquear el Hércules con su juego. Bueno, lo decíamos, ¿no? Antes de empezar el partido. Lo que a priori podía parecer un partido en realidad fácil para el Madrid. Porque viene de líder y juega contra un recién extendido. Decíamos que no, no lo iba a tener fácil. Porque sabíamos cómo se las gasta este Hércules. Un equipo muy bien armado. Un equipo con muchísima fuerza, con mucha garra. Pero que no solo defiende, sino que ataca muy bien. Y eso es lo que le ha hecho más daño al Madrid. Esos movimientos de la gente de arriba. De Valder, de Trezeguer, de Tomer. Esos cambios de posiciones han desajustado mucho a la defensa y le han generado muchos problemas. Luego eso le ha quitado frescura en ataque. Han hecho varias ocasiones. Pero no es el Madrid que nos tiene acostumbrados últimamente. De momento Madrid desdibujado. Que está cayendo. Cae el líder. Gana el Hércules. Un buen Hércules. Primera mitad. Hércules de Alicante 1. El tanto David Trezeguet. Real Madrid 0. Ya estamos de vuelta desde el José Rico Pérez de Alicante. Y aprovechando el descanso, como hacemos siempre y mantenemos las buenas costumbres. Nos damos un paseíto por el palco donde está nuestro compañero Sergio Pereira. Adelante. Pues estamos en el palco con un jugador del Hércules que, desgraciadamente para él y seguramente para el Hércules, Francisco Javier Farinos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. No puedes estar hoy. Creo que tienes con tu lesión hasta diciembre más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Los plazos indican que hasta enero no podré volver a jugar. Pero bueno, esta semana hemos hecho un tratamiento importante. A ver si me da ese pasito de más para ponerme bien. Y hoy en el palco, ¿cómo estáis? ¿Mordiéndoos las uñas con el nerviosismo del resultado? ¿O muy tranquilos porque el equipo está jugando bien? Pienso que los jugadores estamos más tranquilos. La afición la verdad es que está sufriendo porque el Madrid está atacando muy bien, está haciendo su partido y nosotros con el resultado a favor, pues nada, intentar marcar ese uno-gol, que va a ser difícil, pero sobre todo a segunda parte aguantar el resultado, que creo que ahora es muy positivo, pero queda mucho partido. Y si este equipo jugase así contra todos y no solo contra los grandes, estaría pintando la liga muy bien para el Hércules, ¿verdad? Sí, es cierto que nos estamos encontrando bien con equipos grandes, pero es difícil mantener este nivel durante todos los partidos y de paso a todos los equipos, no solo al Hércules. Y ojalá hoy podamos sumar tres puntos, ¿no? Y que significaría, pues, esa lucha que tenemos nosotros por los de abajo, pues, dar un besito más. Muchísimas gracias y vamos a ver si te vemos a partir del año que viene. Venga, vosotros, gracias. Bueno, pues nada, yo soy yo, Adolfo. Están no muriéndose las uñas, sino muy tranquilos con el resultado hasta ahora. Bueno, pues es la visión de un futbolista tan importante, lo ha sido en el pasado y lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro cuando esté recuperado, como es Francisco Javier Farinos. Visto lo visto en la primera parte, ¿qué te sorprende más, hermano? ¿Que el Real Madrid no pueda doblegar al Hércules o el buen rendimiento del Hércules? No, el buen rendimiento del Hércules no me sorprende. Y que el Madrid la esté pasando canutas, pues, tampoco te puede decir que me sorprenda del todo. Porque quizás lo que más me está sorprendiendo o lo que más me ha llamado la atención es lo que está sufriendo el Madrid en defensa. Yo creo que es de los partidos que más se está sufriendo en defensa. Además, se está desajustando, tanto en los centrales como en los laterales. Sergio Ramos no está cerrando bien los balones que llegan del lado contrario. Los centrales a veces salen y se descompensan la línea. Y eso es el afán ofensivo y las llegadas, esas oleadas de las que tú hablabas, del Hércules. Comienza la segunda mitad en el rico Pérez, ese primer balón del Real Madrid, buscando la banda izquierda, la posición de Marcelo, que automáticamente arranca en velocidad hacia la frontal del área. Mesut Ozil, tocando para Xavi Alonso, Antonio Lamolda, los mismos de la primera parte. Sí, sí, de momento los mismos jugadores en ambos equipos, tanto por el Hércules como en el Real Madrid, se mantienen los 11 titulares. Y Mourinho, que ha salido el primero y que decías anteriormente que no como un cara de muy buenos amigos. Sí, sí, tenía pinta de haberle explicado con claridad a sus jugadores qué es lo que tienen que hacer en estos próximos 45 minutos. Ha salido como un par de minutos antes, con esos típicos chicles que mascan cada partido de la segunda parte. Y el siguiente en aparecer por el banquillo del Real Madrid ha sido Pedro León, que se ha sentado justo en el otro extremo que ocupa el entrenador madridista. Vamos a ver porque ahí Tomert está tocado y hundido. Ha salido rápido el médico del Hércules y también los efectivos de la Cruz Roja. Estaban preocupándose Nelson Aido Valdez ahí por lo ocurrido. No, parece que se está cambiando rápidamente. Lesionado Tomert, no he visto qué es lo que le ha ocurrido. Tomert que en la primera parte se ha vaciado, que ha hecho un esfuerzo tremendo y le tienen que sacar en cabellas. Sí, sí, está prácticamente desplomado. Vamos para allá Tomert, vamos a ver el momento. No ha habido nada, no ha habido ahí aparentemente nada. Se queda parado el futbolista y se lo tienen que llevar en camilla. Parece que hay un problema en el costado. No sé, a veces creo que les son unas raras, pues, una momentáneamente un escalofrío. Tomert en la banda en camilla. De momento no parece preocupante el médico del Hércules. Está con él el conjunto alicantino que ya está preparando el cambio. Sendoa Aguirre, que va a ser el elegido para entrar en el campo para sustituir a uno de los mejores futbolistas del partido. Sin duda alguna, sin duda alguna, porque ha sido de gran ayuda para Paco Peña en esa banda, pero siempre llegando desde el lado contrario, tirando, haciendo enormes esfuerzos para estirar el equipo. Y ha sido muy incisivo y generando muchos problemas a la defensa del Madrid. ¿Qué pasa con Tomert, Antonio? Pues, parece que se, bueno, ya vemos que se ha levantado. Sigue quejándose. Y parece que se va a reincorporar, aunque el cambio ya está listo en el Hércules. Y atención, porque parece que también hay movimiento en el Real Madrid. Mourinho ha llamado, espera que está de espaldas, pues, atención, Karim Benzema. Pues, el futbolista que ha dicho Mourinho que no está muerto y que aprovechó a su vez de la conversación para tirar una chinita a otro futbolista. No había que ser muy listo para saber a quién se refería. También ha costado mucho dinero y que no está haciendo goles. Y, bueno, por parte, esto me he recuperado. El problema parece en un costado. Y está ya, aparentemente, bien. Aunque Sendoa está dispuesto ya ahí para entrar en el campo. Y Mourinho que un día da y otro día quita. Bueno, pues, esta vez parece que le va a dar casi toda la segunda mitad a Karim Benzema. Así que cumple el hecho de que vaya a entrar en el partido en breve. Toca Caraballo. Hombre, me hubiera parecido del todo injusto que Benzema hubiera quedado prácticamente fenestrado. Aparte que no sería bueno, no ya para Benzema, sino para el Madrid. Y como Mourinho es inteligente, toma la decisión. Esuto, sí, cayendo ahí como extremo zurdo. Juega en el interior del área. Ángel Di María ha querido sorprender con el disparo a puerta. Rápido de reflejos, Calatayú. Llevarse la pelota a Cortés. La recibe Sammy Quedira. Quedira con Sergio Ramos. Sergio Ramos hacia el área. El bote toca a Di María. El balón de Di María intentaba meter. Es esférico hacia su compañero y compatriota Gonzalo Higuaín. Ahí tiene Calatayú. Tomerta apenas se puede mover, aunque está en el terreno de juego. Ya está pidiendo el cambio con evidentes gestos de dolor. Y parece que se va a producir ya. Es que no tiene sentido estudiar tanto esta situación. Xavi Alonso. Di María. No llega a tiempo Higuaín porque está más rápido Abel Aguilar. Con ver que tiene que hacer lo que no han hecho otros. Tirar la pelota afuera para poder realizar el cambio. Y ya por fin lo ha visto Gloss Gómez. Y ahí se va a producir la primera sustitución del partido. Y supongo que Tomé se va a llevar una ovación por ese esfuerzo que ha hecho durante la primera parte. Ahí está Bolfo. Su primer periodo para enmarcar y que se ha vaciado. Quizá por ahí también ha debo gustar el motivo de esta lesión. Pues yo desde luego tenía entre los que pensaba que allá por el minuto 20 iban a dejar el partido porque ya no iban a dar más de sí. Estaba a comer porque el esfuerzo que ha hecho en la primera parte ha sido descomunal. El campo Sendoa Aguirre, para aquellos de ustedes que no le conozcan, les advierto, es más de lo mismo. Es velocidad de verticalidad, probablemente mejor llegador, un hombre que llega mejor al área que Tomer. Es decir, un recambio natural que le va a dar idéntica aportación al conjunto de Esteban Vigo. Sí, Sendoa creo que técnicamente es mejor, es menos potente, es menos rápido. Pero quizás arriba define mejor. La nota de Sami Kedira, devolvió Gonzalo Higuaín. Kedira con Marcelo, lo puede intentar desde ahí el balón de Marcelo. Venga a marcharse alto el disparo de los futbolistas del Real Madrid, en este caso el de Marcelo. Y Mourinho, que yo no sé si está frenando o acelerando ahora el cambio o la entrada en el partido de Karim Benzema. Parece que hay movimiento por ahí abajo. Estamos haciendo algún gesto hacia los futbolistas que estaban ahí calentando del conjunto blanco. Real Madrid que tiene en el banquillo ya tú de Galvillo, Larveloa, Canales, Diarra, Pedro León y ya citando Karim Benzema. Es el único que está calentando del Real Madrid, Adolfo. Están ahí también los jugadores del Hércules. Vamos a ver qué es lo que decide Mourinho en los próximos minutos. Me parece que también está Pedro León. No, no, no. No sé si es Karim Benzema. Solo Benzema de momento. Cristiano desde lejos. El mote que al apelizó el rechace que le cae a Di Mariano. Marca el Real Madrid. Ángel Di María el más listo en el rechace. El veneno que siempre le pone a esos balones. Cristiano Ronaldo y Di María que pesca el rechace para marcar el gol del empate para el Real Madrid. En el 6 de la segunda parte. Hércules 1, Real Madrid 1. He dado la sensación de que había salido el Madrid con una marcha más, ¿verdad? Es de esos balones como se marenan, ¿eh? Qué daño ese golpeo de Cristiano que bota dos metros por delante de Calatayud. Qué difícil es desblocar. Y bueno, pues ahí está un jugador que suele llegar siempre a los rechaces. Que tiene esa intuición, esa capacidad para anticiparse a los defensas. Y luego definir bien. Porque el balón no, aunque parezca fácil, no lo es. Mejor oportunidad del Real Madrid hasta ahora había sido en un rechace a disparo de Cristiano. Y el primer gol del Real Madrid llega también en idéntica situación. El Real Madrid ahora ya tiene el equilibrio en el marcador. Antonio y en la grada esto evidentemente ha provocado cierta anestesia y cierta decepción. Sí, sí, como bien comentaba Manu, decía que el Madrid había salido con una marcha más. Y esto ha terminado de enfriar los ánimos. Además, hay muchos seguidores del Real Madrid infiltrados entre las gradas. Esta ha sido siempre una zona con mucha afición madridista. Y en fin, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos instantes. Cuando ahora pierde el valor Sendoa. Pero bueno, todavía partido, ¿no? Era lo que queríamos, un gol para reactivar de momento el encuentro. Adolfo. Gol que ha logrado el Real Madrid cuando el Hércules ha tenido también sus oportunidades. En el primer periodo para tener incluso mal ventaja. Bueno, partido equilibrado. Juega la pelota Pepe. Pepe hacia Marcelo. Tiago Gómez está encima de él intentando arrebatarle el balón. Pepe. Cristiano se mueve arriba también. Gonzalo Higuaín. Higuaín y David Cortés. Está muy difícil. Y va corriendo hacia atrás. Ahí Gonzalo Higuaín para tener a la vista la pelota. Pero ese tipo de desmarques y ese tipo de balones estiran un poco más en medio campo. Y eso le puede permitir a Xavi Alonso, a Kedira y a Ozil recibir con un poquito más de holgura. Frente a una semana, la anterior ya ha sido intensa para el Real Madrid, pero la que viene también, de nuevo, de la Liga de Campeones. El choque ante el Milan y el próximo fin de semana les espera el derbi. En fin, edición exigente ahora para el equipo de José Mourinho. En situación correcta, Cristiano ha levantado el banderín, ha levantado el banderín el auxiliar. Esta vez sí que no lo tengo nada, nada claro. La primera impresión en vivo era que salía en situación legal el internacional portugués. Creo que está claro, ¿no? Es que, sí, por eso tenía dudas, me parecía a mí que estaba ahí en línea, pero es que es tan difícil, ¿eh? De terminar. Está bien, había ahí, creo que por lo menos dos futbolistas del Hércules, uno en línea, otro más atrás. Un asistente levantó la banderola al suelo, Xavi Alonso se lleva la pelota a Santiago Gómez. Además el movimiento de Cristiano Ronaldo había sido muy bueno, porque no rompe en profundidad directamente, sino que él mismo se va habilitando, va buscando un poquito la línea, esperando el momento del pase. Parece que el Madrid quiere estirarse un poco más, ¿eh? Ya ese es el tercer balón que juegan un poco en profundidad, hay más desmarques de ruptura. Y eso a los dentro campistas lo van a agradecer. Y corre como un poseso Di María de un lado hacia otro en la presión del Real Madrid. Patiéndose Ángel Di María, roba Marcelo, David Cortés, Thiago Gómez. Cristiano, el que está volviendo, creo que cada vez más alejado y la banda cada vez más pegada a Higuaín, cada vez más metido en posición delantero. Centro no llega Treceguet, tampoco ha ido Valdez. El balón finalmente quien lo tocó fue Marcelo. Los centros de los jugadores del Hércules están siendo excepcionales. Todos dan unas opciones enormes a los rematadores y a qué rematadores, claro. Sergio Ramos, ya no están tan juntas las líneas del Hércules. Se está anotando y de qué forma Osil. Osil, Sergio Ramos, Frisler, Rodri y finalmente la pelota para Abel Aguilar. De nuevo Frisler. Baco Peña. Peña, que un balón difícil hacia Sendoa. David Treceguet. Ahí bajó el balón con el pecho Treceguet. Marcelo. Xavi Alonso. De nuevo Marcelo, insistente, con más o menos acierto en el partido, pero constante. Marcelo en sus subidas. Pierde ahora Di María. Thiago. Cortés que llega con la intención de doblarle, pero sin la suficiente velocidad. Santiago que regaló esa pelota en un centro que no iba a nadie. Sammy, ¿qué dirá? No le ha gustado nada esa última pérdida de balón del Real Madrid a Jose Mourinho, que se ha tratado como un resorte del banquillo. Sí, es que dices la de Di María, la anterior. Sí, sí, la anterior. Sí, sí, la anterior. Sí, creo que ha sido, nadie le avisó y él estuvo demasiado relajado. Ahí la tiene de todas maneras ahora, aunque el Di María que vuelve a perder ante un hueso como es Matías Guionel Fritzler. Sendoa puede con Sergio Ramos, Peña, el lateral dejando para Fritzler. Pierde la pelota, no hubo falta ante Xavi Alonso, tampoco la hay ahora en la puna con Abel Aguilar. Y Lord Gómez que interceptó sin querer ese balón. Abel Aguilar que llega hasta la banda para meter la pierna y ceder el saque de lateral. Un niño que ahora sí se emplea a fondo desde su zona técnica. No sé quién se está dirigiendo, el que tiene más próximo es ahí a Cristiano Antonio. No, 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 era Gonzalo Guay. No, yo creo que ahora lo que le está pidiendo al equipo es que mantenga la intensidad que está mostrando en estos minutos de la segunda mitad y que incluso vayan a ir a presionar ese saque de banda. El Madrid ve que desde el punto de vista físico está más fuerte y si mantiene ese ritmo y esa intensidad la hará matar. El Guay era a punto de enganchar esa pelota. Muy bueno, era Di María que se metió entre los dos centrales. Balón milimétrico de Xavi Alonso. Estuvo a punto de contactar ahí con el balón. Di María lo intentó con su pierna mala con la derecha. Thiago, Xavi Alonso y Aedo Valdés. Besut Ozil. Pierde Ozil, que le hicieron falta al Internacional Alemán. Saca rápido Xavi Alonso. Tiene prisa al Real Madrid. Sami Khedira. Hércules, mientras ha estado en un nivel óptimo de concentración y de momento físico, ha sabido crearle problemas al Real Madrid. Pero ahora el Real Madrid tiene la pelota y sobre todo tiene a un rival debilitado. Hércules que ha acusado el gol en contra. Cristiano se ha marchado bien. Cristiano, acá hay Cristiano. Claude Gómez aplica la ventaja. Hubo falta el balón de Di María para Sergio Ramos. Que al final, no sé si es porque tocó Peña esa pelota, perdón Sendoa, o porque quiso picar sutilmente el balón. Lo cierto es que le salió el centro. Ha querido provocar el córner. De cable ahora, rebañando esa pelota, Xavi Alonso, Santiago Gómez. Otzil. Otzil. Cristiano no pasa el balón porque lo impide Nuevo Amarok, pero la pared era preciosa entre el alemán y el luso. Bueno, y hay un cambio fundamental que está ocurriendo en esta segunda mitad. Es que el Madrid recupera la pelota muchísimo antes. Entonces juega más tiempo en campo contrario. No tiene que hacer tantos esfuerzos defensivos y el Hércules ya no se estira tanto. Ahí va ese balón a Higuaín. Tiango Gómez con él. Y saque de banda. Va a ser finalmente para los alicantinos. Hércules que se ha visto obligado a hacer cambio por la lesión de Olivieto Mehr. De la entrada es Sendoa. Tras que el Real Madrid durante unos instantes parece inminente la entrada de Karim Benzema. Yo creo que todo eso, sobre todo después del gol, ¿no, Antonio? Se ha congelado, se ha paralizado. Sí, sí. Sigue siendo además el único jugador blanco que está calentando. Hay cuatro del Hércules. Lo que pasa es que están en el extremo más alejado de mi posición en esta banda. Creo que uno de ellos es Kiko, también Rufete. Tote y Tote. Y hay alguno más que ahora mismo no distingo. Porque os digo, están bastante alejados y hay gente que me impide ver exactamente cuáles son los cuatro. Pero bueno, en todo caso ya os informo de lo que se mueve aquí por la banda. Sergio Ramos. Y esa bicicleta ante Peña, Di María, Xavi Alonso, por arriba, por encima de la defensa. El balón para Ángel Di María. Di María que ya domina la pelota. Di María buscando opciones. Dentro Di María. De cabeza Santiago Gómez. Y Xavi Alonso dando los brazos. Muy quedado tendido a Evo Valdez. Y María haciendo, demostrando ahí su dominio de la pelota. Templa el esférico hacia Cristiano. Remate de Cristiano Ronaldo por encima del marco de Juan Jesús Calatayú. Sí, pero las sensaciones ya son claramente de un Madrid dominador. El dueño de la pelota. Jugando en campo contrario. Pero sobre todo dándole más velocidad, más ritmo y más profundidad a su acción. León Hércules que ya le cuesta crecer. Le cuesta salir. Entonces el Hércules era todo un bloque. En el primer periodo. Defendían todos, atacaban muchos. En esta segunda mitad. Defienden todos, pero con menos intensidad. La verdad es que están consiguiendo hacerlo. Va a sacar Peña. 17 del segundo tiempo. Pate a uno en el José. Rico Pérez de Alicante. Un marcador que se ha producido en el primer partido de la jornada. En el choque entre el Valencia y el Real Zaragoza. Fisler. Hoy Pamarot. El central francés que golpeó con la pierna izquierda en largo. Hacia Nelson Aedo Valdez. Abel Aguilar. Xavi Alonso. Pepe. Javier Casillas. El envío del portero del Real Madrid. No pudo llevárselo Cristiano Ronaldo. Si lo hace ahora Sammy Quedira. Vito el envío de Ozil hacia Di María. Entre Peña y Sendua logran ahí que el balón sea de nuevo para el equipo que dirige Esteban Vigo. Ascendió con el Gerén. Ascendió con el Hércules de Alicante. Y ahora se codea con los mejores equipos de España. Sendua. Pelota por abajo. Yo creo que no le levantó la cabeza. No miró. Aedo Valdez llegaba muy bien el afrontal. No, pero el propio también el desmarque treceguet. En esta ocasión no era el segundo palo. Porque por ahí estaba llegando muy bien Thiago Gómez. Ricardo Carballo. Cristiano Ronaldo. Di María que ahora estaba ahí junto a él. Cristiano Di María. Sí, Cristiano. Muy desequilibrado. Al suelo se va. Noel Aguilar. Cristiano mirando al colegiado esperando que le indique falta. Va a ser el Hércules quien en breve mueva pieza. Es Rufete el que ya se ha despojado del chándal. Y va a entrar en el terreno de juego. Segundo cambio en el equipo local. La entrada de Sendua. Experimentado como Rufete. Será la alternativa que se juegue el boquerón. Esteban Vigo. Pepe. Sami Kedira. Kedira que prueba la aventura ofensiva por su cuenta. Se va arriba Kedira. Mesut Ozil. El punto de perder Ozil. Sergio Ramos. Xavi Alonso. El balón que no pasa porque lo impide Peña. Peña hacia Trezeguet. No vino bien la pelota Trezeguet. Lo aprovecha para recuperar el Real Madrid a través de Sami Kedira. Di María en su banda natural en la izquierda. Se mete hacia el interior. Cristiano. Pierde velocidad ya el ataque del Real Madrid. Pero el Hércules ahora no sale de su campo. Está ahí embotellado. Y el Real Madrid está tirando de paciencia para ir poco a poco debilitando el muro defensivo del conjunto herculano. Y María. Di María. Diago Gómez que logra robar. David Cortés. Fritzler. Pecho de Sendoa ese balón. Están esperando Rufete pero la pelota no sale. El juego no se detiene. Abel Aguilar. Había entrado Abel Aguilar y Xabi Alonso. Xabi Alonso llega tarde. Primera cartulina Antonio del partido. Sí, sí. Es la primera se la ha mostrado Alde Tolosa. Xabi Alonso se convierte en el primer jugador amonestado de este Hércules Real Madrid. No es producto de la intensidad defensiva que está teniendo el Madrid en esta segunda mitad. Y va a intentar el robo pero llega tarde. Porque ha sido la única jugada que en esta segunda parte el Hércules ha movido el balón con cierta holgura. Aprovechado Thiago Gómez para acercarse a la banda y recibir instrucciones de Esteban Vigo. No sé si va a ser él el jugador sustituido. Y ya por lo tanto Abel Aguilar que no se recupera. Sí, además ha tardado un poquito Clos Gómez en autorizar las asistencias a entrar al terreno de juego. Viene el futbolista colombiano. Los jugadores del Real Madrid me parece que están interpretando que Abel Aguilar lo que quiere es parar el partido. Y ahí, bueno, algún gesto de disconformidad pidiendo un poco de premura. Es una jugada para que la atienda. Y que el sacrificado puede ser Valdés. Y quizás lo que le estaban transmitiendo a Thiago era que él igual pasa a jugar ahí en la media punta. Para que Rufete se coloque en la banda derecha. Se ha llevado a la banda Abel Aguilar que ya está en pie y que volverá en breve. Ramos, Di María, Quedira. Pepe. Hacia Marcelo. Mete Marcelo para Cristiano. Cristiano que vale ganar a la espalda a David Cortés. Bonito el gesto ahí para tocar. Hacia Higuaín. Otra vez con los gómez de por medio. Amada en el disparo de Di María. Pero no se decide y automáticamente se cierra sobre él la defensa del Hércules. Quiere volver a Abel Aguilar. De momento no dan permiso a Cleo Gómez. Di María en velocidad. Sigue Di María. Di María en el área. Se había un poco desequilibrado después de chocar con Peña. Era muy difícil lo que pretendía Di María. A esa velocidad frenar, girar y salir. Un cambio se va a producir justo en este momento, Antonio. Pues ha sido precisamente el goleador del Hércules, David Traseguet, el elegido para abandonar el terreno de juego. Segundo cambio en el Hércules. Se marcha David Traseguet, fuertemente vacinado. Menudo golazo el del jugador francés. Intra el terreno de juego, Oscar Rufete. Bueno, pues los que dudaban si David Traseguet todavía tenían fútbol y goles para aportar en el fútbol de máxima tensión, de la máxima competición, lo sigue dejando claro. Sí, como decíamos, ya no está para jugar 38 partidos los 90 minutos. Pero sí, administrándoles bien los esfuerzos, como lo está haciendo Esteban, valdrá un gran rendimiento. Está haciendo goles y está siendo muy importante su aportación para el equipo. Higuaín deja pasar Di María. Atentísimo ahí Cortés. Igual que la ha estado ahora Abel Aguilar impidiendo que pudiera armar el disparo a Mesut Ozil. Tiago Gómez corre Rufete. Es el primer balón que toca. Esteban queda un taconazo que le sirve para poco porque se lleva el balón un rival, en este caso, Marcelo. Sergio Ramos. Mércules que parece que, bueno, iba a decir que ha decidido. No es una decisión, es el empujo del Real Madrid y su propio desgaste lo que le ha llevado ya a ordenarse y aguantar. Sí, por hecho el cambio de Esteban ahora es para meter a Tiago ahí en la media punta, pero fundamentalmente para ayudar. Para ayudar a Abel Aguilar y a Friessler. Y luego ya dejarle descolgado a Nelson Valdés para que aguante la pelota a ver si puede desahogar algo al equipo. Lanza a Mesut Ozil, el balón de Ozil, remota al centro de Sergio Ramos. Detiene Calatayud. El testarazo del lateral hoy del Real Madrid. Atarcado por Juan Jesús Calatayud. Nelson Aido Valdés, el paraguayo hacia Sendoa. Llegan tres hombres del Hércules, están esperando el centro. El centro no llega a buen puerto porque Sergio Ramos metió la pierna. De nuevo Sendoa. Esta vez la pelota va mejor dirigida a Pepe. Saca el balón del área. Ya sacaron unos cuantos bastante peligrosos. El tema de Pepe. Y ahora David Cortés sacó rápido a Marcelo. No recupera Cortés el sitio. Quiere arreglarlo Friessler. Una falta clara que deja seguir el colegiado. La pelota para Ozil dentro del área. No se decide jugar con Di María. Sigue en el sud Ozil. Insisto, acostumbramos a verle un nivel muy alto. Cuidado Cristiano. Iguain. Lo peligroso de Iguain. La pelación ante los peces de Pámaroc. Acostumbramos a ver a Ozil fluido, muy fluido. Hoy ni siquiera cuando el Real Madrid está siendo el dominador. Le estamos viendo su faceta creativa. Inventar pases, de encontrar los espacios. Y de habilitar a los compañeros. Llama a Mourinho a calentar a Álvaro Arbeloa. También el ritmo que está poniendo el Madrid. Que le está queriendo a veces llegar demasiado pronto. No favorece la mayor participación de Ozil. Porque donde todavía el Hércules sigue mostrándose fuerte es ahí, en esa zona intermedia. Iguain ajusta la pelota en el pan izquierdo. Se le marcha por poco. Está protestando Cristiano porque le iba enganchando a Juan de Pámaroc. Le iba pidiendo falta al árbitro. Adolso, Benzema ya se ha despojado del chándal. Parece que va a entrar en el campo. Y también están calentando, como te decía, Arbeloa y Pedro León. Le ha tenido calentando 20 y tantos minutos, ¿no? Sí, sí. Por lo menos más de 20. Acaba de empezar la segunda parte cuando salió el banquillo. Instrucciones para Karim Benzema. El segundo tanto, el Real Madrid. Último intento ese disparo de Gonzalo Iguain. Benzema, el que está buscándole las vueltas. José Mourinho para sacar de él el calento que antes ahora. Karim Benzema, internacional francés. Valdez, que de hecho con su selección, después de que acabara el Mundial, los partidos que ha jugado Francia, van encontrándose bien y haciendo goles. Valdez se escapaba. Sergio Ramos retrasa para Casillas. Casillas. Logra al final quitarse la pelota de encima. Alcanzador de Marcelo. Rufete. Rufete. Que cae cuando buscaba la línea de fondo. Falta de Marcelo. Y parece que le da a nuestro tarjeta de Marcelo. Normal con ella la mano, Kler Gómez. Y en efecto, amarilla, por el brasileño. Amarilla que ve el lateral zurdo del Real Madrid. Rufete más explosivo. Un hombre que acaba de entrar. Le creó problemas a Marcelo. No sé si la cartulina está justificada del todo, ¿no? Igual un poco exagerada. Vamos a ver el lanzamiento de la falta. Tiago Gómez. Rodri y Pamarote en el área. Zona de rechazo. Un hombre con buen disparo como Isabel Aguilar. El envío de Tiago Gómez. De cabeza. Sacó un buen jugador del Real Madrid. Lo propio hace ahora Sergio Ramos. Xavi Alonso. Paco Peña. El despeje de Xavi Alonso. Valdez. Valdez. Está metido en posición de fuera de juego Rufete. Pues así, así, ¿eh? Rufete después de la estrategia había caído en el lado izquierdo. No es que no estuvieran fuera de juego. Es que había tres jugadores del Real Madrid que habilitaban a Rufete. Uno en línea. Dos por detrás. No sé si es un error importante del asistente. Marcelo. Xavi Alonso. Esperando. Karim Benzema. Pepe. Pepe con muchas dudas. Una sensación de que le falta esa pizca de velocidad de chispa. Al Real Madrid. Insistente, pero problemas para al final generar la oportunidad de gol. A veces el Madrid tiene tanta ansiedad por llegar. Vaya defensión y vaya control. Tiene tanta ansiedad por llegar que se olvida un poco de mover la pelota y de distraer y de mover al contrario. Y quiere jugar, quiere llegar demasiado pronto. Osil arrastraba a Cristiano. No, futbolistas. No lo suficientes porque luego el pase de Osil no llegó. Se produce el cambio, Antonio. Bueno, pues va a ser Pepe. Número tres. Y un cambio completamente ofensivo de José Mourinho. El primero que realiza en el partido. Se va Pepe, entra Karim Benzema. Y hay bastantes aficionados argelinos. Alicante tiene una línea de fértil directo con Orán, con la ciudad argelina de Orán. Y bueno, y alborozados han salvado el cambio del jugador francés. Este cambio sí que no se lo esperaba absolutamente nadie. La entrada en el partido. Parece que Kedira se retrasa. Sí, sí, Kedira central. Kedira central. Sergio Ramos se mantiene en lateral. Cuidado con ese disparo de Di María. Repelido por Paco Peña. Supongo que Kedira central, pero no para hacer solo las veces de central, sino para intentar. Cristiano desde lejos. El balón que a la Tayut. El cambio que ha habido un momento en que no sabía ni dónde lo tenía. Se le ha escapado de los guantes. Se quedó en el pecho. Sí, otra vez. Cristiano Ronaldo tirando esa pelota para que le bote ahí esos dos metritos delante que hacen tanto daño. Movimiento de José Mourinho que sorprende. Kedira retrasa su posición. Benzema en el partido. Es decir, falta por darle un partido más ofensivo al equipo. Por lo menos por contar con un rematador más. Un hombre gol más. Cristiano esperando. Estaba armando ya la posibilidad de remate. De cabeza David Cortés a córner. Se lo va a hacer muy largo el partido del Hércules. Sí. Muy largo. Se lo está haciendo. Se lo está haciendo. Decía que Kedira lo lógico es que cuando el Madrid recupere la pelota se incorpore un poquito más a medio campo. Y al final lo desestima Cristiano Ronaldo. Y Alonso recorre la pelota. Calatayu que consigue despejar. Bufete hacia el único hombre descolgado del Hércules. Alciano Valdez. Que se escapaba. Se llevaba la pelota. Ricardo Carvalho ya se veía desbordado. Y Clor Gómez. Pues toma cartas en el asunto. Al tele. Esa es la tercera tarjeta del partido. Y solo ha habido tarjetas. Solo ha habido aún estaciones a jugadores del Real Madrid. Recordamos. Xavi Alonso. Marcelo. Y esta que acabamos de ver al portugués. Ricardo Carvalho. Bueno. Esa es una de las grandes virtudes de Valdez. En el cuerpo a cuerpo ganar la posición. Él es un hombre fuerte. Trabaja bien el cuerpo, los brazos. Y eso le sirve a su equipo para desahogar. Para eso le quiere Esteban Diego. Le ha puesto ahí arriba. Vamos a ver esa pelota. Se refuerza a Edo Valdez en el área. No tira la pelota afuera a sus compañeros. Balón peligrosísimo. Envía el esférico a córner. Ricardo Carvalho. Valdez parece que se ha hecho daño. Sí. Incluso ha perdido la bota. Me ha parecido. Yo no sé si a lo mejor un pisotón. Pero le ha tirado un jugador del Real Madrid. Le ha alejado. No ha podido ver cuál ha sido. Carvalho. Carvalho. Carvalho ha pateado la bota de Valdez. Ahí se le va el tobillo. La caída. Se le va el tobillo. Carvalho que está muy caliente. Y que está encarándose con Edo Valdez. Pero esta vez la repetición nos demuestra. Que en el cuento no hay ninguno. Si le ha el tobillo se desequilibra Valdez. El apoyo es malo. Sí. Es que además al bazar yo creo que le toca a Gedira. A Gedira. Sí. Carvalho esta vez. Antonio parece que... El cariño de la grada del Rico Pérez no lo tiene. No, no. Hijo predilecto no va a ser. Tampoco le preocupa mucho. Pero esta vez se ha equivocado. Carvalho es cierto que se enfadó mucho. Pero Valdez tenía motivos ahí para estar dolorido. El corner se lanza. Pero lo resuelve la zaga del Real Madrid enviando la pelota afuera. Está con uno menos. Ahora mismo el Hércules. Y Esteban Vigo que va a tener que reaccionar rápido. Porque Valdez se recupere de esa torcedura o no. Lo que lleva también encima es una paliza importante. Con lo cual el cambio podría estar más que justificado. Yo no veo fácil que se pueda recuperar de esa torcedura. Y parece que Esteban Vigo ha llamado ya Portillo. Parece que Valdez ya no va a volver al terreno de juego. Delantero por delantero. El futbolista formado en el Real Madrid. El jugador de Aranjuez. Centro de Rufete. De cabeza Sergio Ramos. Ricardo Carvalho. Abel Aguilar. Tiago Gómez. Rufete. Está claro que los pequeños parones a Hércules le vienen muy bien. Porque respira. Rufete de nuevo. El balón de Rufete. Con mucha intención. Hacía un sentón que no ha llegado porque lo hizo antes Casillas. Saque el largo Casillas buscando Higuaín. Rodri de cabeza. Benzema que no alcanza el balón. Ahí está la velocidad de Peña. Para anticiparse. Y el cambio que como decías Antonio. Al final es obligado. Y la gran odación del José Rico Pérez. Para esta tercera sustitución. Entra Portillo y Valdés. Que va a tener que abandonar el terreno de juego. Lástima. Porque ha hecho un buen partido el jugador paraguayo. Muy cumplido. Ha hecho un partido enorme. Ayudando mucho en el trabajo defensivo a los centrocampistas. Estando siempre en zonas de remate. Incomodando muchísimo la defensa del Madrid. En el 36 de la segunda parte. Cristiano que se vuelve Antonio Loco del todo. Se ha ido al banquillo. Lo ha celebrado con gran alegría. Es evidente el recorrido de Cristiano Ronaldo por toda la banda. Se lo ha dado por los pitos de la grada. Y bueno. Y un abrazo muy efusivo con Benzema. Yudas que también ha saltado. Y parece además que va a hacer un cambio Mourinho. Va a ser Arbeloa. No, no. Albiol me parece. No, no. Arbeloa. 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 En el momento que ha hecho gol el Madrid rápidamente Mourinho vuelve a reestructurar el equipo. Gran jugada entre Marcelo y Benzema. Marcelo le dobla muy bien a Benzema. Este se la da de tacón. Y luego Marcelo aprovechando de esa fuerza que tiene. Esa potencia y esa calidad en la conducción desde la raya de fondo. Se la da a Benzema otra vez en el pase atrás. Y otra vez un rechace del portero que lo gana el jugador de Madrid. Cristiano que se va a la cifra de 44 goles en 48 partidos con el Real Madrid. Que es una auténtica bestialidad. 1-2. El Real Madrid que le ha dado la vuelta al marcador. Y hemos visto esos pies que veían. Uno de ellos descalzo. Era los de Aedo Valdés. De ese tobillo inflamado. Y con su bota derecha. Pateaba de rabia una de las vallas publicitarias. Los cambios en el Real Madrid. Cambia el panorama. Cambia el equipo. Cambia el fronteamiento. Se va a uno de los elegidos para salir del terreno de juego. Es Osil. Mesut Osil. Y el segundo Gonzalo Urbain. Sí, parece... Evidentemente Mourinho tiene claras intenciones ya que final de partido. Para quienes no tienen prisa, son los futbolistas del Real Madrid. Sin que... Deja el encuentro. Contra primero Álvaro Arbeloa. Y ahora lo hace Raúl Albiol. Ha ido madurando el partido del Real Madrid. Eso sí, ha sido un partido de maduración lenta. Hércules ha estado y sigue estando vivo. Aunque sus fuerzas han ido decayendo de forma alarmante en este segundo periodo. Va a sacar de banda Marcelo. Va a sacar de banda a Marcelo. Lo pide tranquilidad ahora. Arbeloa. La prisa ya la tiene el Real Madrid. Ahora la tiene el equipo de este hombre, de Esteban Vigo. 38 de la segunda parte. Benzema y Pamarón. Una entre galos. Y ganó el central. Arbeloa. Y ahora va a jugar Madrid. Cuatro atrás con Arbeloa de lateral izquierdo. Y Sergio Ramos lateral derecho. Tres por delante. Javi Alonso y... Ike Vida y Marcelo en los interiores. Y tres arriba. Cristiano. Que decíamos antes su cifra global de goles desde que llegan al Real Madrid. Si nos atendemos solo al mes de... Bueno, los últimos ocho partidos. En ocho partidos han hecho doce goles. Es una barbaridad. Jugador que recuerden. Hace un mes estábamos diciendo que si estaba deprimido. Y regañado con el gol. Pero estábamos hablando de él y del Madrid en general. Que a mí me parecía un poco... Bueno, un poco no. Una exageración. Ricardo Carballo. Carballo retrasando para Iker Casillas. Real Madrid que seguirá siendo líder en caso de ganar el partido. Vamos a ver si el Hércules tiene todavía... Un arreón de última hora. Energías para intentar... Buscar la igualada en los últimos minutos. Fritzler. Fritzler hacia Sendoa. Hay que hacerlo. Cristiano es igualada ya. San Valdez y sin Treceguet. Di María. Benzema esperando. Di María. Benzema. Situación correcta. Benzema. Cristiano llega por detrás. Benzema cerrado. Cristiano por la derecha. Marca el Real Madrid. Marca Cristiano Ronaldo. El partido tras una muy buena interpretación del contrataje de Karim Benzema. 40 del segundo periodo. Y lo que se veía venir, el partido se daría largo al Hércules. Al final Manu se confirma. Sí, bueno, tú estabas diciendo justo en esta última jugada cuando tenía la pelota del Hércules que tenía que ir más arriba si quería tener opciones para empatar el partido. Claro, el ir más arriba supone distanciarse más. Si a eso le sumas el enorme esfuerzo, el desgaste que han tenido, pues las líneas se hacen muy largas. El pase de Di María es en el momento preciso al excelente movimiento en profundidad de Benzema que levanta bien la cabeza y Cristiano Ronaldo que hace un buen movimiento de dentro a fuera para habilitarse una línea de pase y luego asegurar con el interior. Una excelente interpretación del contraataque como tú bien has dicho. Y la ambición de Cristiano, Antonio, que se manifiesta, sea el marcador de 1-0, de 1-1, de 1-2 en este caso de 1-3, insafiable. No, la verdad es que es lo que tú has comentado hace muy poco. Hace unas cuantas jornadas hablábamos de que Cristiano estaba con ansiedad, que estaba deprimido. Bueno, se la ha quitado a base de goles, a base de triunfos. Y os quería comentar, el que más ha celebrado este tercer gol del torneo ha sido José Mourinho que sin exagerar se ha metido como tres metros dentro del campo. Bueno, en esas celebraciones tan expresivas que hace el portugués se ha quedado bastante a gusto. Yo creo que ahí en este momento ha sido cuando ha tenido claro que el partido ya no se le escapa a su equipo. Y la verdad es que le ha costado al Real Madrid ganar hoy. Y ahora, ¿qué pasa con Benzema? Ha participado en el 1-2 y en el 1-3. No todo hemos tenido los goles. También darlos, alguien tiene que estar para darlos. Y en este caso ha sido capital la importancia de la aportación de Benzema. Exactamente. Dicea Rodri, Peña, Sergio Ramos y el balón que no llegó finalmente a Portillo. Vamos a ver la opción del último gol. Enseguida tendremos oportunidad de ver la arrancada de Benzema y Di María. Vemos cuando haya un pequeño parón de juego. No hay duda sobre el momento en el cual recibe ahí la pelota del jugador del Real Madrid. Y si de posición de fuera de fuera. Peña, Peña con Rodri. Rodri, Frisler. Frisler hacia Rufete. Pero ya todos los movimientos en el Hércules son muy pesados, muy previsibles. Parece que Carlos le ha tirado en el suelo hacia Moro y le ha dejado ahí clavado al portugués. Este ya es involuntario sobre Frisler. Devuelve Cristiano hacia Marcelo. Se hubiera recibido, se hubiera hecho una de las jugadas de la temporada. Frisler cojeando a David Cortés. Va pasando factura este partido para los futbolistas del Hércules. Galatayus. Raúl Albiol, el salto. Albiol que poco a poco van dándole minutos después de superar su lesión José Mourinho. Y esta es la acción. Justísimo. Si me tengo que llegar por algo es porque está por delante. Que está en posición de fuera del juego. Es cuestión de centímetros. No sé, yo creo que no. Yo creo que no, eh. Yo creo que está justo, justo. Pero bueno, en cualquier caso. Yo creo que sí, tú crees que no. Eso está claro que era muy difícil en este caso. Y viendo la repetición una y otra vez. Aparte, ante la duda, lo que tienen que hacer los asistentes es dejar seguir. Es lo que ha hecho nuestra ocasión. En mi opinión, de forma afectada. Xavi Alonso. Benzema. Benzema con el exterior. Metiendo para Di María. De primera para Cristiano. Va a buscar el tercero. Busca el hat-trick. Sigue Cristiano. Calatayuz fuera de su marco. Se le marcha. Desviado el disparo a Cristiano Ronaldo. Estamos en el minuto 89. Y Cristiano que hizo cuatro al Racing. Lleva dos en el partido de hoy. Pero quiere más. Siempre quiere más. De Cristiano se han dicho muchas cosas. Futbolísticamente hablando. Su capacidad física. Pero lo de la mentalidad de este chaval. Eso me parece de sus mejores cualidades. Porque ya hablar de técnica, de potencia, de velocidad, de golpeo, de salto a cabeza. Eso es lo normal. Además de eso es que tiene un hambre de gol, de triunfo insaciable. Y eso le hace todavía más grande. Cuatro minutos nos ha dicho Antonio que ha prolongado Clor Gómez. Y creo que en cierto sector de la grava no ha gustado. No, no, no. Desde luego que no. Pero bueno, también comprendamos la frustración de un equipo que lo ha hecho muy bien en la primera parte. Pero ha acabado inclinándose ante el podereo del Real Madrid. Que ha mostrado de nuevo su solidez aquí en el Rico Pérez. Eso sí, puedo decir que hay muchos argelinos en las primeras filas de la banda en la que me encuentro. Y cuando se acerca Benzema por aquí. Bueno, se oyen una cantidad de gritos y de saludos. Están muy contentos de ver al jugador francés de origen argelino. Bueno, y de hoy ha tenido una aportación muy importante. Cristiano buscando portería y encontrando la barrera. Recoge el balón que ha rebotado y se lo deja a su manera Xavi Alonso. Esta vez no se lo ha aportado, no pensaba que el balón le iba a buscar a él. Saque de puerta. Hablando de Benzema, esa aportación que ha tenido hoy. Y luego Benzema es un jugador al que le viene muy bien jugar con alguien que le pueda fijar a la defensa. Y él tener un poco más de libertad y de movilidad para bajar al revivir, caer a los lados. Cuando él es el encargado de fijar a la defensa, de ser el hombre que tiene siempre que jugar más por delante. Ahí le cuesta una barbaridad. Porque a él le gusta bajar y asociarse. Y con espacios es un jugador mucho más aprovechado y mucho mejor. Se está quejando Ruffet. Está en el suelo. Parece que en un forcejeo con Marcelo. Ha recibido un manotazo en la tripa, en el vientre. Y bueno, ahí está el veterano jugador del Hércules. Ahí está tumbado, recibiendo ya las asistencias cuando ya llevamos más de dos minutos de descuento. De los cuatro que ha pedido Clos Gómez. Estaba metiendo prisa Clos Gómez. No creo que Ruffet, en las circunstancias en las que está el partido, ahora ya esté deseándole mucho menos fingir. El golpe ha debido ser duro ahí en el pecho, en el estómago, perdón. Sí, es que además te puede dejar hasta desinvestigación. Y le mete un rodillazo. Sí, sí, sí. Con la rodilla. Se apuntan dos cosas, ¿no? Que Marcelo acompaña ahí. Quiere meter la pierna, que está flexionado Ruffet. En fin. Golpe doloroso y Ruffet que se recupera, afortunadamente. Diago Gómez. Xavi Alonso. Marcelo. Ruffet que llegó ahí un poquito encendido, me ha parecido. Tiró el pelotazo al cuerpo de Marcelo. David Cortés. Abel Aguilar. Portillo. Cuatro minutos ha añadido el colegiado aragonés, de los cuales ya solamente queda uno. El Real Madrid ha sufrido una barbaridad de la primera parte. Pero en la segunda ha ido minando al Hércules hasta conseguir este marcador de 1-3. Precisamente yo creo que esa capacidad de sufrimiento y de superación le da todavía un salto más a este Real Madrid que no sabemos dónde está su techo. Hoy he visto un equipo muy comprometido otra vez. En la segunda mitad ha demostrado una intensidad, una garra, una fuerza y un ritmo tremendos. Está el Madrid Staff desde el punto de vista físico está enorme. Arbeloa, Xavi Alonso, buscando ya al final del partido los dos equipos. Pero Benzema quiere aprovechar estos últimos segundos. No es buena la devolución de Marcelo. Tampoco es bueno ese balón que jugaba Ruffete. Ahora se quemó Camila Aguilar que le dejó ahí un recado innecesario. A Arbeloa y Clóid Gómez que pita el final del partido el líder que seguirá siéndolo. Pero que ha tenido que pelear al máximo para lograr llevarse estos tres puntos. Seguro Uriño y Esteban Vigo que estrechan sus manos y enseguida cuando sea posible Antonio Lamolda se aproximará a los protagonistas del partido. Un partido en el cual hemos visto que este Hércules tiene recursos pero son recursos limitados. Unos recursos que tiene que dosificar. Bueno, pues hasta donde da de sí. Lo que pasa es que también se ha tenido enfrente un equipo muy, muy, muy poderoso. O sea, cualquiera no es capaz de imprimir el ritmo que ha imprimido el Madrid en la segunda mitad. Aquí a brazos se acaban de pegar José Mourinho y Karim Benzema. Estaban los jugadores del Madrid todos rodeando a Karim Benzema. Animando al francés. Y está claro que es un trabajo psicológico el que se está haciendo aquí. Si no, Mourinho, jugadores, todos quieren darle ese empujón al francés que como decía anteriormente Manu Sarabia hoy no ha marcado pero ha estado presente en dos goles. Y ha tenido 15 minutos de partido que ha sabido exprimir. Una alegría enorme la que está viviendo el técnico del Real Madrid que ahí se expresa a su manera felicitando uno por uno a los jugadores del conjunto blanco. De poco a poco van acercándose a la bujana de vestuario. Bueno, como se suele decir, no es quizá el Real Madrid un equipo de la Liga del Hércules de Alicante. Pero bueno, la ha intentado, ha intentado sobre todo en casa corresponder al apoyo masivo de sus aficionados en la grada del José Rico Pérez. Y el Real Madrid que entra en esta semana europea, Manu, con las sensaciones que está transmitiendo, muy buenas. Sí, unas sensaciones buenísimas, sí. De saber adaptarse, de saber sufrir. En la primera mitad ha tenido una primera mitad muy complicada con un Hércules muy bien armado, con pocos espacios y sin líneas de pase. Y en la segunda aprovechando su fuerza, su garra y su velocidad y la entrada de Benzema. Vamos a ver si Karim Benzema se detiene ante los micrófonos de Canal Plus Liga. Creo que Antonio Lamolda ya está ahí con el futbolista francés que supongo hoy estará contento. Pues sí, sí, efectivamente, bueno, gran victoria del Real Madrid, sufrida en la primera parte y tuvo una aportación muy destacada en la segunda. Sí, pero es una victoria del Real Madrid. Un primer tiempo muy difícil porque Alcúrez tiene muchos jugadores de bien. Y es un contento partido para el Real Madrid y el Real Madrid cuando jugar con este es formidable. Mucho se ha hablado de ti también en estos días. Supongo que muy contento. No todo es meter goles. Has tenido una participación, los goles se ha metido Cristiano Ronaldo, pero tú has sido muy importante en esas jugadas. Sí, es muy importante para mí. Porque antes del partido yo hablé con Mister y me dice que yo puedo aportar en el campo. Y ahora estoy bien dentro de mi cabeza. Y también muchos aficionados. Arcelinos a Karim Benzema. Se marcha el jugador francés. Ya prácticamente se lo han llevado por la bocana de vestuarios. Te ha dejado casi con la palabra en la boca. No, 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 bueno, sí, también. Karim Benzema tenía prisa. Sí, sí, sí. Tenía prisa. Pero en todo caso contento Karim Benzema en lo que nos ha podido explicar de este partido. Bueno, en su cabeza estaba contento, es lo que me ha parecido entender. Y en el palco, ¿cómo están? ¿Tristes, contentos? Cuéntanos, Sergio. Pues, Adolfo, estamos ya con las dos directivas. Con la directiva del Real Madrid, con Jorge Valdano y con Valentín Botella, el presidente del Hércules. Vamos a empezar por el Hércules, el equipo de casa. Valentín, buenas noches. El equipo ha funcionado muy bien en la primera parte. Luego le ha costado y al final yo no sé si se va de todo contento. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que la primera parte ha sido un gran partido por parte nuestra. Hemos tenido muy bien controlado, pero bueno, en la segunda parte yo creo que ellos han hecho un gran partido. Y bueno, ha sido cuando ha venido el resultado a favor del Real Madrid. ¿Ha visto en algún momento que el equipo se iba a convertir en un mata gigantes con ese primer gol de Treseguer? Bueno, sí, pero sí. Hemos tenido otra de Treseguer ahí y he pensado también en el 2-0 en su momento dado. Pero bueno, la verdad que el Madrid ha estado muy correcto en la segunda parte. Lo ha planteado bastante bien. Y nosotros, bueno, yo creo que han merecido ganar la victoria así del Real Madrid. La Liga del Hércules empieza a partir de ahora. Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros tenemos que empezar en este momento desde nuestra Liga. Yo creo que la Liga del Real Madrid no es la nuestra. Pero en fin, la verdad que tenemos muchísima ilusión. Yo creo que se ha abierto un gran partido. Ha disfrutado la gente, que es lo más importante. Pues sí, la verdad es que ha disfrutado la gente otra vez con muchos goles por parte del Real Madrid. Con Jorge Valdano, que difícil se hace preguntar cuando las cosas van tan bien, porque el equipo funciona perfectamente. Sí, hoy hemos tenido un partido muy duro con una primera parte en donde el Hércules, bueno, no solo defendió bien, sino que tuvo respuestas muy peligrosas al contragolpe. En el segundo tiempo esos desajustes los pudimos controlar mejor y gracias a la insistencia terminamos dando vuelta al resultado. Es la primera vez que remontamos un resultado adverso esta temporada y va a servir mucho para seguir fortaleciendo la confianza. No sé si en la primera parte se ha acordado en algún momento del partido de Murcia, que eran parecidos. Bueno, no, porque ellos marcaron muy pronto y eso nos puso en un estado de ansiedad que nos hizo algo imprecisos. Pero había mucho tiempo por delante y este equipo si algo tiene es actitud para insistir y gracias a ella hoy hemos sacado el partido hasta con autoridad. Pues aquí, Adolfo Manu, poco más nos queda salvo decirle al Madrid que tenga suerte en su compromiso de Champions. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y decirle al Hércules que, bueno, a partir de ahora llega su liga, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con este equipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nuestra liga empieza ahora en este momento. Pero, en fin, yo creo que hemos disfrutado de este partido, como hemos dicho. Y la verdad que nos vamos a gusto, yo creo que se han peleado. Se ha visto un gran partido con los importantes. Pues ya ves, Adolfo, no se ha ido nadie del todo disgustado al final. Bueno, gracias, Sergio. Eso es bonito también, ¿no? El fútbol, a la fin de cuentas, se trata de disfrutar y hasta en el Hércules sacaban conclusiones positivas. Nosotros nos vamos. Manu Salabéa, muchas gracias. Noemí, Pablo, tiempo de análisis después de este choque en el cual el Real Madrid ha confirmado que es un líder fiable, incluso cuando tiene que remontar por primera vez en liga, como ha dicho Valdan. Pues gracias, Adolfo. Gracias.